Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro vídeo más sobre el maravilloso Yakuza Like a Dragon, el cual será el cuarto vídeo que le dedico e imagino que será el último vídeo que le hago. En esta ocasión, el vídeo trata sobre consejos para una primera partida, es decir, que se trata de una pequeña ayuda para que todos aquellos y aquellas que lo jueguen por primera vez puedan completarlo y así disfrutar de su magnífica historia y soberbia jugabilidad hasta el final. Si bien las entregas principales anteriores de la saga Yakuza, así como los spin-off como Jasmine y los Jasmine, usan un sistema de combate Beaten Ambient 3D, el que Dragon optó por el rol hacer los combates por turnos, como si de un juego de Pokémon se tratase. Y desde Ryuga a Gotoku Studio, los genios detrás de esta magnífica franquicia, ya avisaron que desde entonces las siguientes entregas de la franquicia seguirían apuestando por dicha jugabilidad, al menos en cuanto a las entregas principales se refieren. Al ser un juego de rol, podremos ver las cosas típicas del género. Por ejemplo, a la hora de combatir, nos encontraremos con los clásicos comandos y ataques normales, defender, usar objetos, los poderosos ataques o mages especiales que de normal deberemos guardar para los combates y contrajefes, habilidades de curación, de modificación de estadísticas, de cambios de estado, cambiar a alguno de nuestros personajes que está luchando por alguno de los que están en el banquillo, como si de un cambio de Pokémon se tratase, usar ayudantes y, por supuesto, la acción de huir de los combates que no sean obligatorios para avanzar en la historia. También otra mecánica habitual del género que veremos aquí es el sistema de clases de personajes y que podremos cambiarles de una clase a otra entre varias opciones según vayamos avanzando en el juego. Así pues, tendríamos las tradicionales clases o arquetipos que vendrían a ser como el bárbaro, el mago blanco, el bailarín, el tanque, etc. Pero aquí con su propio toque y estilo personal para diferenciarse del sistema de clases tradicionales de los RPGs. Voy a explicar esto con más detalle en otro apartado del vídeo. Otro clásico del género que hay es la posibilidad de comprar y fabricar armas y ropas para mejorar las estadísticas de nuestros personajes, tales como el ataque o la magia en el caso de las armas, así como la defensa o la velocidad en el caso de las ropas, además de poder equiparles con un par de accesorios entre una gran variedad con distintos efectos, como mejorar estadísticas, aumentar la experiencia ganada en combates, recuperar puntos de vida o magia cada turno, evitar males de estado o ataques insta-kill, reducir daño de un determinado tipo de ataques, resucitar con toda la vida cuando el personaje caiga debilitado, reducir costes de puntos de magia al usar ataques, magia, habilidades especiales, etc. Al igual que en Pokémon hay distintos tipos de especies y ataques, dividiéndose estos en ataques físicos y ataques especiales, aquí deberemos escoger qué ataques usar en función de en qué destaquen más nuestros personajes, en ataque físico o ataque mágico, igual que por ejemplo haríamos que un Yara 2 atacara con un ataque físico, preferiblemente de agua, ya que tiene bastante más ataque físico que especial. Además, una vez hayamos elegido ataque, deberemos escoger objetivo, y si el enemigo seleccionado es débil a dicho tipo de ataque, se nos mostrará en pantalla antes de confirmar el objetivo. Para saber qué ha dicho enemigo, le haremos más daño de lo normal, igual que un Pokémon de fuego sufre más daño cuando recibe un ataque de agua. Y por supuesto, si vemos que ninguno de los enemigos es débil al ataque seleccionado, siempre podremos volver atrás en el menú de combate, y elegir algún otro ataque hasta que demos con alguno que cause más daño del habitual a uno o varios enemigos. Y es que la enorme mayoría de enemigos son débiles al menos a uno de los seis distintos tipos de ataque que hay, siendo tres de tipo físico y tres de ataque mágico, los cuales detalla a continuación. Por el lado físico, tenemos los ataques por golpe o contundente, que están representados con el icono de un puño. Los ataques normales también entran dentro de esta categoría, pero claro, al ser ataques normales su poder es mucho menor que dichos tipos de ataques de golpes contundentes pero en versiones especiales. Otros ataques físicos son los de corte, representados con el icono de un cuchillo, y los personajes que usan armas afiladas tales como espada, sus ataques normales contarán como de dicho tipo en vez de golpe contundente. El último tipo de ataques físicos son los causados por balas o proyectiles si preferís llamarlos así. Estos ataques están representados con el icono de una pistola. Por el lado mágico están los ataques de tipo fuego, representados por el icono de un bastón y una llama. Los de tipo hielo, reconocibles por también tener el icono de un bastón, pero acompañados del icono de una gota de agua. Y los de tipo eléctrico, los cuales también están representados por el icono de un bastón, pero en compañía del símbolo de un rayo. Si bien esta es la división de los distintos tipos de ataques que causan daño, en algunas ocasiones podremos encontrarnos a nuestra disposición con ataques especiales físicos, por golpe contundente o de corte, que añaden elementos como el fuego o la electricidad que de normal suelen estar en los ataques mágicos. También por el lado contrario, nos encontraremos con ataques mágicos que causarán daño del tipo golpe contundente. Esto será útil si por ejemplo nos enfrentamos a un enemigo que es débil a dichos tipos de ataque, pero que nuestro personaje destaca más en ataques mágicos que físicos. También podremos hacernos con armas que añaden tantas sus ataques normales como especiales por golpe contundente o de corte, alguno de los tres elementos mencionados de los ataques mágicos. Esto hará por ejemplo que si nos enfrentamos a un enemigo que solo es débil al hielo, si el arma que nuestro personaje lleva equipada añade el elemento hielo tanto a sus ataques normales como especiales, por golpe contundente o cuchillo, aunque le ataquemos con un ataque del tipo físico al que no es débil, el enemigo recibirá daño extra ya que habrá sido golpeado con un arma en ruida en el elemento al que es débil. En cuanto a mecánicas ya más propias del juego y no de las habituales del género, nos encontraremos que aunque los combates son por turnos, los personajes se mueven continuamente alrededor de la zona de combate en lo que esperan a que le sigue su turno. Esto lo hacen tanto nuestras unidades como las enemigas. Y es importante a tener en cuenta ya que si elegimos atacar con un ataque normal uno especial pero que no tiene animación a un enemigo que esté al fondo de la zona de combate, si algún otro enemigo que esté antes por el mapa se cruza en el camino de nuestra unidad en lo que se dirige a atacar a la unidad seleccionada, lo más probable que pasará es que esa otra unidad enemiga que se interpuso en el camino hacia nuestro objetivo golpeará a nuestro personaje con una patada que aparte de hacernos un poco de daño cancelará nuestro ataque y nos hará perder el turno. Mencionar también que a veces nuestros personajes cogerán o patearán automáticamente objetos como conos de tráfico o bicicletas que estén por el escenario si estos se encuentran de camino al enemigo que hemos seleccionado como objetivo del ataque para atizarles con ellas y causar más daño. Esto es un niño entre las anteriores de la saga cuando eran beat and ups donde podíamos atacar con una enorme cantidad de objetos del escenario a nuestros enemigos solo que allí podríamos coger los objetos a voluntad y a guión y además que solo lo harán si están cerca de ellos y si bien los enemigos no cogerán objetos del escenario para atizarnos si que podrían patearlos hacia nosotros para causarnos más daño si estos se encuentran de camino por donde tienen que pasar para atacar. Otro factor a tener en cuenta es que algunos ataques normales así como la mayoría de especiales harán que la unidad que sufra dicho ataque caiga al suelo y si golpeamos a un enemigo mientras está en el suelo recibirá más daño de la habitual como si hubiera recibido un golpe crítico en Pokémon, en Fire and Blaine y en cualquier juego de rol en general ya que los golpes críticos también son un habitual del género. Por supuesto, nuestras unidades también pueden caer al suelo tras sufrir algún ataque concreto y que da mercer de recibir más ataques que le causarán más daño de la habitual antes de que consiga levantarse del suelo aunque por suerte hay un par de formas de evitar que esto ocurra. Siendo la primera de ellas prestada del género de lucha dicha mecánica no es otra que el parry que fue en el glorioso Street Fighter 3 donde más se dio a conocer dicha técnica y el juego que la puso de moda aunque por supuesto no todos los juegos de lucha que usan dicha mecánica utilizan el mismo método y comando para realizarlo. Por lo general hay tres tipos de parry pero solo verás uno de dichos estilos en un juego de lucha no se suele poner más de una acción de parry en el mismo juego. Estas tres formas son o bien pulsar en la dirección desde la que nos atacan justo en el momento que el ataque rival nos golpearía o bien pulsar el botón de protegerse justo en el momento que recibiríamos el golpe o bien teniendo pulsado el botón de protegerse la primera de las formas mencionadas es la que utilizó Street Fighter 3 y si no has visto su mayor ejemplo te recomiendo que busques en Google Momento Evo 37 para que flipes La segunda que he mencionado fue vista en la saga Super Smash Bros al menos en sus entregas detrás de ese Wii U aunque allí recibía el nombre de escudo perfecto en vez de parry y la tercera también en Smash Bros pero en este caso en la entrega Ultimate para Switch En cualquiera de los casos un parry bien ejecutado te permite librarte de sufrir cualquier daño incluso de aquellos ataques que causan una leve pérdida de vida o que te protejas y te concederá unas décimas de segundo de ventaja en las que tu rival quedará vulnerable a tus ataques convirtiendo lo que era una situación defensiva en una ofensiva es decir, un contraataque El K-Dragon usa el segundo estilo de parry que he mencionado es decir, el de pulsar el botón de protegerse que en este caso es el círculo al menos en PS4 justo en el momento en el que el ataque enemigo nos golpearía y si bien aquí no nos libraremos de sufrir daño ni podremos iniciar un contraataque sí que reducirá el daño sufrido por dicho ataque además de impedir que dicho ataque nos tire al suelo dejándonos vulnerables a sufrir golpes críticos será fácil saber si hemos hecho el parry correctamente ya que en el caso de que así haya sido nos mostrarán en pantalla las palabras guardia perfecta el otro método para evitar que nos metan críticos si es que hemos fallado el parry y el ataque enemigo ha provocado que nuestra unidad se vaya al suelo será simplemente que cuando le toque el turno a alguna de nuestras unidades que están en pie pues esperar a dar la orden de turno hasta que nuestro aliado se haya levantado del suelo pero claro si tenemos la mala suerte que le toca a otra unidad enemiga pues ahí sí que ya no podemos hacer nada y simplemente nos queda de rezar para que no ataquen a nuestra unidad desprotegida mencionar también que a veces si hemos logrado mandar al suelo algún enemigo si una de nuestras otras unidades está por allí cerca hará un ataque normal de gratis tanto si es su turno como si no por lo que tendremos un ataque crítico por la patilla por no mencionar que si encima es el turno de dicha unidad podremos volver a golpearle y esta vez pudiendo elegir alguno de los poderos o ataques especiales si así lo deseamos el juego cuenta con un total de 15 capítulos así como 7 personajes jugables que puedes tener en tu equipo consiguiendo 6 por historia y al restante por contenido secundario para este vídeo solo mostraré material en el que salgan los 4 personajes que aparecen en la portada del juego pues ya te están diciendo que si están en la portada es por algo así como del personaje adicional por razones que mencionaré más adelante no mostraré nada de los otros dos personajes ni mencionaré sus nombres para evitar que se coman spoilers todos aquellos que lo estén jugando actualmente por primera vez o tengan intención de hacerlo en el futuro dicho lo cual recomiendo que eviten los otros 3 vídeos que le he dedicado al juego al menos hasta que hayan completado la historia hablando de spoilers relacionados con la historia solo meteré uno y que realmente será un medio spoiler porque obviamente no voy a detallar todo lo que en él sucede y que por eso es por lo que me hace tener que hablar del personaje opcional que podemos reclutar y por último y ya para acabar con este extenso prólogo aviso que dividiré el juego en las partes de que se compone la historia es decir, introducción, nudo y desenad indicando que capítulos pertenecen a cada parte de la historia además de dedicar su propio tramo del vídeo a uno solo de los capítulos porque necesita andarse más en él por todo lo que nos espera ya que es por mucho en el que más horas vamos a estar durante la partida dicho todo esto empezamos con la primera parte de una historia es decir, la introducción antes de nada aclarar que los combates que han aparecido en la sección anterior del vídeo eran en la dificultad máxima y lo mismo para los que van a aparecer durante todo el vídeo lo digo para que no os asustéis porque hayáis visto que mis personajes vayan varias veces los ataques o que necesitaban de varios ataques para vencer a enemigos con un nivel muy por debajo del subido esto es así en la dificultad máxima ya que los enemigos en esta dificultad tienen un nivel mucho mayor del mostrado en pantalla y lo mismo para sus estadísticas que están mucho encima del nivel que indican que tienen pero no os preocupéis porque en la dificultad normal esto no pasa y los enemigos si tienen unas estadísticas acordes al nivel mostrado en pantalla y la primera vez que juguéis la iréis en la dificultad normal ya que no es posible cambiar de nivel hasta haber completado la historia así que no os preocupéis que los combates no serán tan difíciles como pueda parecer en este vídeo dicho eso ahora sí entramos en Final durante el capítulo 1 manejaremos a nuestro protagonista Isivan Casua en el pasado observando cómo era su día a día con otros miembros de su clan en Camburocho lugar habitual de la saga y donde suele transcurrir la mayor parte de la trama en la enorme mayoría de juegos de la franquicia aunque aquí no será el caso a partir del capítulo 2 ya veremos los hechos que ocurren en el presente y en este capítulo será donde conoceremos a Dachi un hombre que ronda la edad de jubilación el cual se unirá a nuestro equipo convirtiéndonos en la segunda unidad que tendremos disponible para manejar mencionar que si bien estos dos primeros capítulos son directos en cuanto a objetivos se refiere ya que aún hoy disponen las misiones secundarias y los objetivos siempre serán ir del punto A al punto B limitado por lo general los sitios por donde puedas pasar o una especie de pasillo del que no puedes salir puede que se te hagan largos debido a que hay varias cinemáticas escenas de vídeo esto es un habitual de la franquicia y ocurre especialmente en los primeros tramos de cada juego por lo que si eres de los que no soportan este tipo de juegos con tanta pausa veo bastante difícil que te enganche este y la saga yakuza en general pero te recomiendo que hagas un esfuerzo ya que a la larga son dichas escenas las que acaban dando un mayor peso argumental y emocional a los juegos especialmente en este Aleka Dragon que es la mejor entrega de la franquicia al menos de los que puedes jugar en español así que si solo vas a jugar en yakuza que sea este llegados al capítulo 3 la acción se trasladará a la ciudad de Ichinze en Yokohama que es la ciudad principal en este juego y donde van a ocurrir la enorme mayoría de los hechos del mismo en este capítulo se nos unirá otro personaje al equipo siendo un magabundo con gafas llamado Namba el siguiente fichaje para nuestro grupo por lo general los capítulos de cualquier juego de la franquicia suelen durar entre 2-3 horas si vamos directos a por los objetivos principales claro que habrá algunos que duren más o menos en función de la cantidad y dificultad de los objetivos así como de la cantidad y de cinemáticas escenas de vídeo sin embargo lo que más influirá en que tardes más de lo habitual en completar un capítulo será el tiempo que te desvías del camino principal debido a la enorme cantidad de contenido secundario tales como los minijuegos y las misiones secundarias que tiene cada juego de la franquicia si bien hay que mencionar que algunas dichas misiones las misiones secundarias son obligatorias para avanzar en la historia pero suelen ser muy pocas y casi siempre sirven como método de presentación para el minijuego o contenido secundario de turno y en este tercer capítulo podrás acceder a las primeras misiones secundarias siendo alguna de estas del tipo que sirven de introducción al minijuego de turno cabe resaltar que el juego por lo general es justo dándote las herramientas necesarias para avanzar sin que tengas que dedicarte a farmear como un consagro consiguiendo la experiencia necesaria si te dedicas a luchar con los enemigos que te encuentres camino de tu objetivo los mapas de las ciudades están divididos como en zonas limitadas por unas líneas para distinguir una zona de otra podéis ver esta ahora mismo en la pantalla por lo general los enemigos random con que nos vayamos topando por el camino estarán al nivel de nuestros personajes o incluso algo por debajo sin embargo supongamos que la zona que indicado en el mapa con un punto verde fuera nuestro siguiente objetivo principal que están representados con un icono rojo parecido a este verde lo más probable es que en dicha zona nos encontremos con que los enemigos random están unos pocos niveles por encima del nivel de nuestras unidades pese a todo recomiendo luchar contra ellos aunque tengan más unidades siempre y cuando nos saquen solo dos o tres niveles en el caso de que sean cinco niveles o más luchar solo si no nos superan el número de unidades y si vemos que la cosa se pone fea que probablemente perderemos entonces ya si que lo bueno es que aquí puedes curarte sin usar objetos en cualquier momento desde el menú principal igual que en persona cinco royal aunque para recuperar magia sí que tendrás que gastar objetos o buscar unos puntos en un muñetor de los mapas también igual que en persona cinco royal otro buen dato a tener en cuenta es que varias de las misiones secundarias se encuentran o bien por sitios que tenemos que pasar de camino al objetivo principal de turno o bien cerca de la zona de dicho objetivo por lo que tampoco nos desviaremos mucho y por supuesto el juego para mí al jugador curioso ya que aparte de la experiencia dinero y materiales ganados en dichas misiones también suelen otorgar objetos muy útiles tales como multiplicadores de experiencia para una determinada clase o armas y equipamientos que mejoran alguno de nuestro equipo actual por no hablar que al explorar los arreglos de la zona puede que te encuentres con alguna caja fuerte que hacen las veces de cofras del tesoro y en las que también puede que te encuentres jugos a recompensas o que te topes con alguna tienda nueva en la que poder comprar mejor equipamiento que la actual gracias al dinero acumulado a base de ganar las batallas random con las que te topes así como del conseguido en los combates de las misiones secundarias además creeme que es menos pesado ganar experiencia y subir niveles por completar contenido secundario que simplemente irte dedicando a espaldar todo el rato en un sitio zona a que aparezcan enemigos random durante tus paseos por las calles verás que hay taxis estos hacen las veces de puntos de viaje rápido y nos permitirán no vernos de una zona del mapa a otra en cuestión de segundos además podrás ver su ubicación en el mapa y algunas veces tendrás que cogerlos obligatoriamente para avanzar en la historia ya que irán a sitios que no podremos ir a pie o que se encuentran en alguna de las otras ciudades del juego durante la mayor parte del juego recomiendo no cogerlos solo cuando sea obligatorio para avanzar en la historia por dos motivos el primero es que al principio nos supondrán un desembolso importante de dinero dado que no iremos en el dólar montados en el dólar precisamente y que preferiremos ir ahorrando dinero para ir mejorando nuestro equipamiento en las distintas tiendas que vayamos viendo según avanzamos el segundo motivo es que si haces uso de ellos te perderás el factor de exploración y con ello mucho contenido secundario y las recompensas mencionadas anteriormente que suelen tener dicho tipo de contenido así que mejor dejar los taxis para el último tramo del juego cuando ya hayamos explorado casi todo y el dinero no sea un problema hablando de contenido secundario en el capítulo 4 nos toparemos con una misión secundaria pero que es de las obligatorias al servicio de introducción para ambos de los contenidos secundarios del juego que en esta ocasión servirá para que conozcamos las unidades el particular homenaje de este juego a la saga de Pokémon la cual contará con una entrada más que la Poké desde Joto es decir que te da 252 entradas o criaturas que registrar y por supuesto recibiremos un premio por completarla y mejor que un simple diploma para imprimir con un accesorio que era la recompensa recibida en Pokémon amarillo oro plata y cristal y aviso que Pokémon no es la única saga que tiene homenaje en este juego y eso sin contar los juegos retro de SEGA que podrás encontrar en los distintos alones arcade que hay que es otro habitual de la granja también en el capítulo 4 tendremos que ir a un bar al que volveremos varias veces a lo largo del juego ya que hará de base de operaciones de oro y endalgaré más en esto en el siguiente apartado del vídeo ya que va relacionado con una de las mecánicas del juego por último mencionar que podremos guardar casi en cualquier momento del juego desde el menú principal la excepción será cuando estemos en una mamorra ya que allí solo podremos guardar en alguno de los puntos de guardado dispersos a lo largo de la misma añado también que hay dos tipos de mazmorras las obligatorias y las de farm las primeras como su nombre indica son las que tienes que completar por narices para avanzar en la historia y a las que no podremos volver una vez las hayamos superado vendrían a ser como los gimnasios Pokémon en las primeras generaciones que una vez derrotado el líder ya no podías volver a enfrentarte a él ni luchar con sus aprendices aunque no hubieras luchado con ellos previamente a derrotar al líder o como los palacios de personaje porque una vez derrotado el jefe ya no podemos volver a ellos solo que aquí tomarán la forma de las edas del correspondiente clan yakuza de octubre las de farmeo pues ya te puedes imaginar para que sirven hay tres antes de ver los créditos de juego la primera y la tercera recomiendo visitarla solo una vez más que nada por tema de exploración y poder hacerte con los objetos que allí encuentres no porque vayas a necesitar farmear especialmente la segunda sí que tendrás que darle uso y bastante de hecho ya que está en la zona del momento del juego más injusto y donde más vas a tener que farmear que es el capítulo al que le dedicaré su propio tramo del vídeo por este entre otros motivos con el final del capítulo 4 se termina la parte de introducción y pasamos a la segunda parte de la historia es decir su ludo si hubiera que usar una palabra para definir el capítulo 5 esa sería expansión ya que aquí el juego crece enormemente haciendo que lo que habíamos visto hasta ahora parezca un aperitivo del plato principal que estaba por venir para empezar tenemos la historia donde podremos ver el problema de fondo que se avecina sobre las calles de Ichinco y que empezará a dar forma a lo que está por venir pero sin duda donde más crecerá el juego serán opciones tanto de combate como de contenido secundario nada más acabar las cinemáticas del principio del capítulo Saeko una camarera cuyo rostro nos era bastante familiar se nos unirá al grupo y con ella tendremos por fin nuestro primer equipo de 4 personajes completo ya que 4 es el máximo de personajes de nuestro equipo que podrán luchar a la vez cuando tengamos más unidades el resto quedará en espera hasta que decidamos cambiarlas por alguna de las actuales ya sea en pleno combate o fuera de estos desde el menú principal de camino a uno de los objetivos principales de dicho capítulo nos toparemos con una de las misiones secundarias obligatorias que digo que sirven de introducción para el contenido secundario de turno aunque en este caso más bien sería contenido terciario me explico lo que desbloquearemos serán las misiones de héroe a media jornada podremos ver cuáles tenemos disponibles desde el menú principal así como la ubicación del objetivo el cual si mal no recuerdo también se podía consultar su ubicación en el normal y por supuesto se irán desbloqueando más a medida que vayamos cumpliendo las anteriores en la enorme mayoría de casos este tipo de misiones no tienen ningún tipo de historia ya que diga que son terciarias ya que las secundarias tienen una pequeña historia en torno al NPC de turno que colocamos en ellas y hay que aclarar que las traumas principales de la saga son serias y oscuras ya que la saga tiene el nombre que tiene por algo mientras que las misiones secundarias suelen estar plagadas de auténticas bizarradas situaciones absurdas y de un humor bastante japonés aunque alguna vez también meten alguna historia bastante triste y que te destroza por dentro de hecho el final de la misión secundaria 32 de este juego es una pata directa al corazón el meme de no me duele me quema me lastima en su máxima expresión volviendo a las misiones terciarias de héroe en media jornada en la enorme mayoría de los casos haremos de chico de los recados llevando al NPC de turno los objetos solicitados incluyendo en algunos casos pañuelos a gente que se ha quedado sin papel en los bateles públicos habrá otras de encontrar gente que se ha perdido y también las habrá de combate ya sea protegiendo al NPC de turno de los enemigos que le rodean o derrotando una cierta cantidad a veces a un tipo de enemigo concreto otra misión secundaria obligatoria que tendrás que hacer en este capítulo servirá de introducción para el taller de crafteo del juego en él como puedes imaginar podrás ir mejorando armas que ya poseas así como crearlas desde él mientras que para el equipamiento defensivo o armadura si lo prefieres llamar así solo podrás fabricar no puedes ir mejorando uno que ya poseas pero sí que podrás crear equipamientos que mejoren el que ya poseas actualmente ya sea de haberlo comprado en alguna tienda de haberlo encontrado en algún encajado fuerte o de recibirlo de recompensa de algún combate de la historia ahorrando misión secundaria o de ir a tiempo marcial o de algún minijuego el taller tiene cuatro niveles y para ir subiéndolos habrá que pagar a más nivel tenga el taller mejores armas y equipamientos podremos crear pero obviamente va a asustar a estos así como mayor cantidad de pasta nos pedirán para aumentar el nivel del taller debido a la gran cantidad que nos pedirán para llegar al nivel 3 y no digamos ya al 4 la mayor parte de la partida tendremos el taller en el nivel 2 ya que la primera de las mejoras es el que viene cuando ya en el último tramo del juego tengamos acceso a conseguir grandes cantidades de dinero en unos minutos podremos aumentar el nivel de la forja al nivel 3 y seguido al 4 otra misión secundaria obligatoria que tendremos en este capítulo nos llevará de vuelta a un sitio en el que ya habremos estado algunas veces y servirá de introducción para el minijuego de la gestión de empresas en el cual conoceremos a una chica llamada en algunas entregas de la saga como Yakuza 0 o Laika Dragon Isshin tienen un macro minijuego con su propia historia separada de la principal y que completar dicha historia en minijuego pueden suponer tranquilamente entre 10-15 horas de juego de ahí que los amen macro minijuegos pues bien en Laika Dragon el minijuego de la gestión de empresas cumple ese papel de macro minijuego con su propia historia y que completarla te llevará la cantidad de horas mencionadas si bien la mención secundaria obligatoria te presenta el minijuego y hace las veces de tutorial del mismo la verdad es que no lo hace muy bien y no queda muy bien explicado y es una gran cagada porque si había un apartado del juego que si que necesitaba un tutorial como Dios manda era este pero tranquilos que para eso estoy yo aquí y os lo explicaré con lo que podréis ver en pantalla en los siguientes instantes y la verdad la primera vez que lo ves parece más difícil de lo que lo acaba siendo realmente debido a la interfaz del juego ya que puede abrumar tanta información de golpe en pantalla al empezar dicho minijuego recibiremos una ingente burrada de dinero pero no te emociones porque dicho dinero no podremos gastarlo libremente ya que el dinero que consigamos en este macro minijuego será exclusivo del mismo y solo podremos gastarlo en él como por ejemplo en comprar propiedades contratar empleados y pagarles cubrir los gastos del local etc al empezar solo tendremos disponible un negocio o propiedad llamados dulces y chiván si igual que el protagonista este será el único negocio que nunca podremos vender también tendremos disponibles de inicio 5 empleados si mal no recuerdo dos de los cuales nunca podremos despedir por ser una parte bastante importante de la compañía los negocios pueden tener hasta el máximo de tres trabajadores cada uno y también tienen tres barras de indicadores una de producto representadas con el icono de un regalo otra de servicio representada con un corazón y otra de notoriedad representada con una especie de medalla pues bien los empleados también tienen dichos indicadores y el objetivo es que con las estadísticas de ellos marcadas en sus indicadores alcances el objetivo marcado con una línea en las barras de indicadores de los negocios para que estos sean óptimos le saques todo el provecho posible y alcances el volumen de ventas indicado encima de dichas barras uno de los problemas que tendrás al principio es que tendrás exceso de empleados ya que tendrás cinco empleados para tres puestos con lo cual tendrás dos empleados a los que estarás pagando por no hacer nada y con ello te serán imposibles tener beneficios y generarás pérdidas así que de los tres que sí que podrás despedir despide a los dos que peores estadísticas tengan y que menos te ayuden a cumplir los objetivos mínimos del negocio en cada negocio el trabajador que pongas en el primero de los tres huecos para trabajadores hará las veces de jefe de negocio y sus estadísticas afectarán las tres barras de indicadores del mismo mientras que en los huecos dos y tres solo afectará una de las barras así que en estos huecos tendremos que poner a un empleado que destaque en la estadística de turno que nos piden para dichos huecos y de jefe a uno que destaque en la las estadísticas que no pedían en los otros huecos ya puede ser que no sea un completo inútil en alguna de las tres estadísticas y así junto con las de los empleados colocados en algo cortos y tres lograr el objetivo mínimo del negocio de turno para que sea óptimo pero estos no van a ser los únicos íconos e indicadores que vas a ver porque si de algo vas a ver este macro minijuego es de ellos los siguientes que voy a mencionar aparecen a la izquierda del nombre del negocio de turno y sirven para saber a qué tipo de negocio pertenece ya que hay seis tipos de negocio distintos así por ejemplo los que tienen el icono de una cesta de la compra pertenecen a tiendas los que tienen el icono de unos labios suelen pertenecer a club de hostes los que tienen en icono unos cubiertos pertenecen a bares o restaurantes los que tienen un mando de consola son locales de ocio como cines karaokes etc pues bien nuestros empleados también poseen dichos iconos es decir que son especialistas en un tipo de negocio por lo que si ponemos a un empleado en un tipo de negocio que domina sus estadísticas mejoran en un poco por lo que nos ayudará y nos ayudará a llegar más fácilmente al objetivo mínimo que nos pidan de normal la barra de estadísticas de un empleado será azul pero podremos ver ese plus que recibe al ponerlo en un negocio que domina y aquel extra que reciba se verá de un color blanco azulado por supuesto podremos mejorar el negocio con distintos tipos de mejoras y niveles de las mismas obviamente a más mejoras y más niveles más dinero tendremos que desembolsar pero mayor será la cantidad de pasta que posteriormente podamos ganar en cada día de trabajo y otra cosa que aumentará con las mejoras serán las exigencias mínimas para que el negocio sea activo pero también contamos con algo para solucionar este problema y eso es ascender a nuestros empleados los empleados tienen niveles siendo al máximo el 30 conforme vayan trabajando irán ganando experiencia y subiendo de nivel con lo que mejorarán un poco sus estadísticas la cosa es que una vez llegan al nivel 5 no podrán subir más niveles a menos que los asciendas en cuyo caso su límite de nivel subirá en otros 5 niveles hasta llegar al 10 así que si quieres que un empleado llegue al nivel 30 tendrás que ascenderlo un total de 5 veces y obviamente a más ascensos más dinero tendrás que pagar y si quieres ahorrarte tiempo subiendo niveles en lo que trabaja puedes darle unos cursos de formación para que hagan experiencia sin necesidad de trabajar aunque obviamente de dichos cursos también te costarán pasta y cuanto mejor sea el curso más te costará de todas formas no te tienes que preocupar mucho por todos estos gastos e inversiones de mejorar negocios empleados porque a menos que te dediquen a hacerlos todos a la vez el dinero no será un problema en este minijuego los empleados tienen un sistema de clasificación que muestran que tan buenos son los peores son los de bronce o normales después van los de plata o raros seguidos los de oro o super raros a continuación los de diamante o secreto super raros y por último el de diamante rojo o ultra raro y lo digo en singular porque de este tipo solo hay uno y solo estará disponible para concretar una vez hayamos superado la historia de dicho macro minijuego y es que aunque la hayamos completado tendremos que volver a él varias veces por razones que mencionaré más adelante en otro apartado del vídeo para completar su historia en los últimos tramos de la misma tendrás suficiente con empleados de oro y plata ya que de diamante muy pocos se dejan ver antes de completar el macro minijuego después ya verás unos cuantos porque aparecen nuevos negocios que podrás comprar pero que serán los más exigentes en cuanto a requisitos mínimos que necesitarás cumplir para que sean óptimos y rentables y hay una mayor aparición de trabajadores de rango diamante para que con ellos en tu equipo puedas cumplir los objetivos mínimos de dichos negocios en el apartado deudas que aparece en el menú principal del minijuego podremos pedir dinero prestado a bancos y prestamistas pero lo normal será que no te veas en la obligación de recurrir a ello a menos que te dediques a mejorar a la vez todos los locales así como ascender a la vez a todos tus empleados y darles formación y por supuesto pedir dinero prestado conlleva unos gastos de interés por lo que al final acabaremos tenido que pagar más de lo que nos prestaron así que tampoco sale mucha cuenta usar estación de vez en cuando desde el menú principal te aparecerán avisos para invertir en otras compañías esto te puede salir bien o mal ya que a veces recuperarás más dinero de lo que invertiste y en otras no recuperarás lo invertido así que te recomiendo pasar de esto donde sí que debes invertir es cuando te avisen de que puedes anunciarte en una campaña en televisión ya que si lo haces durante los próximos días que abran los negocios éste suelen obtener un nivel de ventas del doble de la actual así que invertir en las campañas de anuncios televisivos que además cuando las hayas contratado podrás ver dichos anuncios con Ichiban protagonizándolos otros avisos que te llegarán al menú principal serán de agencias de trabajo ofreciéndote algún trabajador que de normal no se den a aparecer en el menú de contratación de empleados luego ya decidas si lo quieres contratar o no también te llegarán avisos de empleados que les ha salido una oferta de trabajo mejor en otro sitio y que se marcharan si no le suben el sueldo si es un empleado de categoría oro superior y ya le has vendido alguna vez te recomiendo que le subas el sueldo ya que puede que no encuentres otro que cubra sus estadísticas y ya te digo que por el dinero no te vas a tener que preocupar en este minijuego a menos que juegues a lo loco así que te sale a cuenta subir el sueldo de todas maneras si no lo hicieras y por ende el empleado se despidiera suelen volver a estar disponibles en el menú de contratación de empleados pasado tiempo y seguirán teniendo un nivel y estadísticas que tenían cuando se fue ido también te llegarán a veces avisos al menú principal indiquiendo que durante un tiempo ciertos tipos de negocios como los bares o restaurantes por mencionar alguno de los seis tipos de negocios que hay obtendrán unos beneficios de lo habitual o que durante un tiempo te sea más barato contratar empleados o también que durante un tiempo los cursos de formación de empleados serán más efectivos haciendo que estos ganen más experiencia de lo habitual y suban más rápidamente de nivel en dichos cursos además pulsando el botón R2 en el menú principal del minijuego podrás consultar cuáles de estos avisos o promociones están vigentes en ese momento hasta aquí he explicado todo lo que puedes hacer antes de iniciar un día de trabajo ahora viene cómo funciona una vez empiezas un día de trabajo al empezar veremos los negocios que tengamos y unas barras a su derecha que empezarán en color rojo dicho color representa el gasto que te supone abrir el local y pagar a tus empleados una vez las ventas que generes cubran dichos gastos la barra pasará a ser de color verde indicando que estás obteniendo beneficios el ritmo de la barra podrá crecer más rápidamente si nuestros empleados lo están haciendo especialmente bien o también ralentizar su ritmo de crecimiento si surge algún imprevisto al final de la jornada laboral que al contrario que en la vida real se te pasará rápidamente ya que no llega ni 45 segundos y puedes incluso acelerarlo manteniendo pulsado el botón R2 podrás ver el dinero ganado en cada uno de tus negocios y luego las pérdidas ocasionadas al tener que devolver el dinero de un préstamo con sus respectivos intereses si es que pediste un préstamo claro está y el sueldo de los empleados que no les hayas asignado un local donde trabajar en caso de que hayas cometido el error de contratar un empleado para luego tenerlo rascándose las narices en su casa y al final podrás revelar las ganancias totales al sumar lo ganado de todos tus locales y restar todas las pérdidas en el pasado que las tuvieras y cómo queda tu cuenta empresarial con el beneficio obtenido tras dicho día lo último que veremos al final de un día laborable es el ranking de empresas y el puesto que ocupa la nuestra en ese momento y como ya habrás podido imaginar el objetivo para completar este macro minijuego y poner su historia es llevar nuestra empresa a liderar dicho ranking si bien al final de un día de trabajo puede que subas uno o dos niveles en el ranking de empresas donde más puestos subirás de una vez será superando las juntas de accionistas las cuales se celebran tras cuatro días que hayamos abierto los negocios estas juntas son como una especie de batalla Pokémon multitudinaria en la que Kasuga y sus empleados se enfrentarán a varios accionistas a la vez y para superarla habrá que debilitar a todos los accionistas rebatiendo sus quejas y dudas sobre el devenir de la empresa hasta lograr convencerlos de que la empresa está perfectamente o bien lograr un apoyo de al menos el 50% cuando se agote el minuto y medio que dura la junta por suerte podemos ver que nos espera en la junta antes de acceder a ella pulsando donde dice sala de juntas desde el menú principal de este macro minijuego de normal empezaríamos con un 50% de apoyo si bien hay 3 factores que podemos modificarlo para cualquiera de ellos si la junta cree que lo estamos haciendo bien aumentará el apoyo un 5% y un 10% si lo estamos haciendo especialmente bien si por el contrario lo estamos pagando disminuirá un 5% y un 10% si lo estamos cargando mucho el primero de los factores que puede afectar al porcentaje de apoyo que tengas al principio de la junta es el vano neto o dicho de otra forma el dinero empresarial exclusivo de este minijuego que tengamos en ese momento a menos que te dediques a comprar varios negocios a la vez mejorarlos al máximo a la vez y mejorar a todos tus empleos a la vez este factor no debería ser un problema y no deberías de verlo nunca en negativo el segundo factor es la gestión de empleados o la motivación de los mismos la cual se verá reflejada con el icono de una carita que irá desde muy sonriente cuando estén especialmente contentos hasta una cara roja cuando estén hasta los huevos lo bueno es que antes de una junta podremos curarlos como cuando curas a un pokémon en un centro pokémon en este caso cediendo a la sección de empleados y pulsando cuadrado para activar el autocuidado que lo que haces es pagar de una tacada lo mínimo que tienes que pagar para asegurarte de que todos tus empleados estarán al máximo de felicidad todo lo hace pagándoles unas terapias fiestas vacaciones etc para recuperarse del estrés del trabajo y que vuelvan a estar a tupe de felicidad así que asegúrate de hacer uso del autocuidado antes de una junta y así tendrás un 10% de apoyo extra fácilmente al empezar la junta ah y si durante cualquiera de los 4 días previos a la junta ya observas que hay algún trabajador cabreado incluso si es uno que acabas de contratar porque algunos ya llegan cabreados asegúrate de darle donde pone bonificaciones en su ficha de empleado y pagarla más caro para asegurarte de que vuelva a estar al tupe de felicidad porque de lo contrario se despedirá al acabar la siguiente jornada laboral el último factor que influye en el apoyo que tendrás al inicio de las juntas son las ventas del ejercicio actual es decir el dinero que has ganado en total sumando las ventas de los 4 días previos a cada junta si tienes problemas para lograr apoyo en este factor te recomiendo que vayas mejorando los negocios que ya posees si es que no lo has hecho y si es así pero no lo consideran suficiente para apoyarte en la junta pues es señal de que deberías ir vendiendo algunos para comprar otros que generen una mayor fuente de ingresos y otra cosa a tener en cuenta es que los negocios tienen que ser óptimos ya que por poner un ejemplo se valora mejor conseguir 10 millones en un negocio que se prevé de esos 10 millones o que se espera que genere menos de esos 10 que vente en un negocio que puede conseguir 30 por lo que de nada te servirá para lograr apoyos el tener negocios que generen más dinero pero que no llegas a los requisitos mínimos que necesita dicho negocio para sacar todo su potencial a la luz eso en cuanto a factores de apoyo de los accionistas ahora toca hablar de los accionistas en sí lo primero que verás es un icono que puede ser de color azul rojo o verde y te darás cuenta que son iguales a los que tienen tus empleados encima de donde indicas si son normales raros super raros dichos colores representan el tipo de factor en el que se especializan tanto los accionistas como los empleados siendo el azul para el valor neto el rojo para la gestión de empleados y el verde para las ventas del ejercicio actual y es importante tenerlo en cuenta ya que cada color tiene ventaja y desventaja frente a uno de los otros igual que ocurre con el triángulo de las arpas en Fire Emblem o en Pokémon con los tipos agua fuego planta así que sabiendo el tipo de accionistas el tipo de accionistas que te esperan en la junta puedes elegir un equipo de empleados que tengan ventaja sobre ellos otro dato que veremos sobre los accionistas a los que nos vamos a enfrentar es el nivel de cada uno y que por supuesto irá aumentando según vayamos cumpliendo objetivos y con ello progresando en el ranking empresarial y en la historia de este minijugos por lo que otro motivo para ascender a tus empleados es que si no lo haces podrías tener problemas para superar las juntas el último dato que podremos ver sobre los accionistas que nos esperan en la junta es su grado de satisfacción con tu gestión el cual está representado con los mismos iconos de caritas sonrientes o cabreadas que indican como de contentos o descontentos están tus empleados si dicho tipo de accionista es de alguno en los que logra este apoyo estará contento si valoraron negativamente tu gestión en el factor en el que se especializa dicha accionista estará cabreado esto hará que durante las juntas le diga antes el turno para poner piegas a tu gestión ya que puedes darle el turno al accionista que tú quieras o no hacerlo para ganar unos pocos segundos de tiempo en lo que tus barras de acción se van rellenando pero lo dicho si no le das el turno a ninguno a los pocos segundos le llegará el turno al mundo yendo antes los que estén cabreados por último faltan por ver unos datos sobre tus empleados bastante importantes de cara a las juntas estos son su carisma tenacidad y coste de mando podrás consultar dichos datos en la ficha del empleado de turno en el menú de empleados el carisma vendría a ser el poder de persuasión que tiene para tratar de calmar y tranquilizar a un accionista o si lo prefieres llamar de otra forma sería el daño que es capaz de hacer a los accionistas la tenacidad vendría a ser la vida que tiene y el daño que es capaz de aguantar de las quejas de los accionistas ya que si le damos o le llega el turno a un accionista y no le damos ninguna respuesta o no debilitamos sus defensas lo suficientes a no elegir a un empleado que tenga ventaja sobre el accionista de turno la tenacidad de nuestro trabajador que el accionista fijara como objetivo se verá reducida que además si es débil al accionista de turno recibirá más daño de lo normal y si su tenacidad llega a cero ya no podrá participar en la junta por último tenemos el coste de mando que limita las veces que un trabajador puede responder a las quejas de los accionistas el coste de mando es una de las dos barras de acción que tendremos durante las juntas se irá vaciando cada vez que uno de nuestros empleados responda al accionista de turno y disminuirá en el mismo número que indica en dicho apartado en la ficha del empleado que respondió si dicha barra de acción se vacía por completo o no llega a los puntos del trabajador que menos consume cada vez que responde no podemos responder a los accionistas por suerte esta barra se va rellenando conforme pasa el tiempo y hay que diga que a veces es mejor no darles el turno a los accionistas y esperar a que les llegue a estos automáticamente cuando se les acabe la paciencia cosa que podrás ver en un icono que tienen durante las juntas y que se irá llenando en el sentido de las agujas del reloj según vaya pasando el tiempo y no le demos el turno y a mayor nivel tengan los trabajadores que lleves a la junta en turno mayor cantidad de puntos de coste de mando total tendrás en la barra de dicha junta así que otro motivo más para que vayas tendiendo empleados de esos tres datos sobre tus empleados que debes tener en cuenta de cara a las juntas el que menos debería preocuparte que tenga valores bajos es la tenacidad o la vida ya que solo sufrirás daño en caso de que no logres romper las defensas del accionista de turno cuando le des el turno o le llegue automáticamente y esto no será un problema cuando te sepas que factor tiene ventaja o desventaja sobre el accionista de turno además que aunque no logres aprenderte el triángulo de factores tampoco te tienes que preocupar mucho ya que ya que puedes consultarlo tanto antes de la junta como durante la misma y si aún necesitas alguna ayuda más recuerda que durante las juntas cuando le des el turno al accionista o le llegue automáticamente tendrás unos segundos para elegir qué empleado quieres que le responda y si eliges a uno que tenga ventaja aparecerá la palabra débil para hacerte claro que debes atacarle con ese empleado o cualquier otro que se especialice en el mismo factor en cuanto al carisma pues poco que decir cuanto más alto más daño causarán tus empleados una vez hayas roto las defensas de los accionistas y sobre el coste de mando de los empleados cuanto más bajo mejor porque así más veces podrás responder al empleado unos buenos números para esta estadística serían un coste de mando de entre 4 y 6 además nunca verás un empleado con coste de mando por debajo de 4 los números normales serían entre 7 y 8 y un coste alto sería entre 9 y 10 no recomiendo usar empleados que tengan un coste superior a 10 porque si te dedicas a responder en las juntas con ellos tu barra de coste de mando se vaciará rápidamente lo que te causará problemas para seguir respondiendo a los accionistas lo ideal es que entre todos los trabajadores que tengas contratados tengas dos de cada factor con unas buenas estadísticas ya no solo laborales para poder cumplir con los requisitos mínimos del negocio de turno donde las signes para que sea óptimo sino también con unas buenas estadísticas para las juntas así que asegúrate de tener al menos dos empleados buenos tanto para el trabajo como para las juntas que se especialicen en el factor necto otros dos buenos en trabajo juntas que se especialicen en la gestión de empleados y otros dos buenos en trabajo juntas que se especialicen en las ventas de la ejercicio actual y si a la hora de contratar empleados dudas entre algunos que tengan estadísticas laborales similares pero uno las tiene mejor en las de las juntas ya sabes a quién contratar y viceversa si tienen estadísticas de juntas similares pero uno las tiene mejor en las laborales he mencionado que durante las juntas tendremos dos barras de acción siendo una de ellas la de coste de mando ahora toca hablar de la otra que es la del presidente es decir la de kasuba según pase el tiempo esta barra se irá llenando la cual tiene tres niveles cuando hayamos alcanzado cualquiera de los tres niveles podremos realizar una especie de ataque especial pulsando el botón de triángulo en tu mando de ps4 en dicho ataque por llamarlo de algún modo kasuba pedirá disculpas a los accionistas y estos se verán afectados por la cara de pena y súplicas de chivan lo que les causará distintos efectos en función de qué nivel de la barra decidamos usar ya que por ejemplo aunque hayamos llenado la segunda barra si queremos podremos usar solo una si decidimos hacer uso del ataque especial o súplica obviamente a mayor nivel de ataque o súplica más y mejores serán sus efectos el nivel 1 no merece la pena porque apenas causa un poco de daño a los accionistas el nivel 2 ya es bastante útil porque aparte de hacer algo más de daño a todos los accionistas recupera parte de la barra de coste de tus empleados y encima impide que los accionistas puedan hablar durante unos segundos por lo que aparte de lo que se haya recuperado tu barra de coste al usar dicho ataque especial o súplica aún dispondrás de unos segundos para que se vaya recuperando sin tener que preocuparte de los accionistas por último si logras llenar la barra hasta el nivel 3 causarás aún más daño a todos los accionistas tampoco podrán hablar durante unos segundos y la barra de coste de mando de los empleados se rellenará casi por completo incluso si te quedaba poca por lo que si logras llevar la barra en nivel 3 usa dicho ataque o súplica en cuanto la tengas disponible aunque con el nivel 2 muchas veces tendrás más que suficiente si bien la barra del presidente se rellena con el paso del tiempo hay una forma de conseguir que se rellene más rápidamente y estás dándole el turno a cualquiera de los accionistas en vez de esperar a que les llegue automáticamente cuando se le agote la paciencia a uno de ellos así que teniendo en cuenta que tanto esta barra como la de coste de mando se van rellenando según pasa el tiempo lo ideal es dejar que pase el tiempo para que más se vayan llegando y cuando alguno de los accionistas esté a punto de acabarse la paciencia entonces darle el turno para que hable y así recibir el bono para llenar la barra del presidente por haberle dado el turno a un accionista para que hable hasta aquí la explicación sobre cómo superar las juntas de accionistas las cuales serán las que nos hagan escalar una mayor cantidad de puestos en el ranking empresarial el cual podremos ver y consultar nuestro puesto actual en dicho ranking tanto al superar una junta como cualquier día de trabajo o desde el menú principal del macro minijuego pulsando cuadrado en el mando de PS4 empezaremos en el puesto 150 si mal no recuerdo estando catalogada en el rango microempresa y cada vez que hagamos que suba los puestos suficientes para alcanzar el siguiente rango del ranking avanzaremos en la historia del minijuego el primer objetivo del minijuego será ascender al rango empresa pequeña esto es subir puestos hasta alcanzar al menos el 100 que sabiendo jugar no debería costarte lograr este primer objetivo aunque obviamente según vaya subiendo de rango y pese a que menos empresas tendrás por delante de ti más juntas de accionistas necesitarás superar para subir puestos esto lo notarás especialmente para lograr el objetivo final del minijuego de colocarte el primero en el ranking ya que el último rango del ranking es solo para las primeras empresas pero verás que necesitarás superar varias juntas más pese a ser solo 10 empresas que las que necesitabas en los primeros compases del minijuego donde los rangos más bajos abarcaban 50 empresas recibiremos recibiremos una recompensa tanto al superar el primer objetivo es decir la de llevar la empresa al puesto 100 como al lograr el objetivo final del minijuego es decir el de liderar el ranking empresarial mi recomendación es que completes el primer objetivo ya que es bastante asequible y la recompensa es bastante jugosa como para dejarla pasar y te dejes el resto del minijuego para más adelante en que fuera del minijuego podremos conseguir recompensas que nos ayudarán a superarlo cuando mayores sean las exigencias para hacer que los negocios sean rentables pero para el punto en el que nos encontraremos en la aventura principal apenas hay dichas recompensas por lo que nos costará más cumplir objetivos y superar juntas así que mejor dejarlo para cuando estemos más avanzados en la historia principal que tendremos acceso a dichas recompensas para el minijuego empresarial además que las recompensas por alcanzar el primer puesto del ranking más las que iremos recibiendo una vez hayamos completado la historia de dicho minijuego no las necesitaremos para nada por el momento para ir superando la aventura principal y podremos pasar perfectamente sin ella hasta el último tramo del juego el motivo por el que recomiendo que completes el primer objetivo del minijuego empresarial antes de dejarlo aparcado por una larga temporada es que la recompensa que recibiremos por cumplir dicho objetivo será obtener a Eri la chica que conocimos en la misión secundaria obligatoria que servía de introducción al macro minijuego como personaje jugable en la aventura principal es decir que Eri se trata del único personaje opcional de los siete que podremos controlar durante la aventura aunque bueno lo de opcional es por no ser obtenible durante la historia principal y porque lo del minijuego empresarial es contenido secundario pero ya te digo yo que para completar los últimos tramos de la aventura vas a necesitar las ventajas que te da el haber superado el minijuego empresarial y más si planeas conseguir el platino del juego así que podríamos decir que tanto Eri como el minijuego empresarial son contenido semi-opcional es decir contenido que no se consigue durante la historia principal o que no es necesario para superar la historia principal pero que de no hacerte con él las cosas se te complican de mala manera y necesitarías una ingente cantidad de horas de farmeo a la ya amplia cantidad de horas que echarás de normal para superar el juego y hay que diga que son contenidos emocional no necesario para completar el juego pero muy recomendable para ahorrarte una burrada de horas de aburrido farmeo si bien podrías dejar incluso este primer objetivo del minijuego empresarial para más adelante y con ello el añadir más tarde a Eri a tu equipo el motivo por el que recomiendo que te hagas con ella en cuanto tengas la ocasión tiene que ver con el medio spoiler que dije que mencionaría en el vídeo y el cual voy a mencionar a continuación así que no quieres si no quieres enterarte de este mini spoiler sáltate los próximos segundos del vídeo el mini spoiler en cuestión es que poco antes del final del capítulo 7 Nanba dejará grupo por una temporada obviamente no voy a decir el borgué y no volverá hasta los últimos compases del capítulo 10 por lo que de no añadir a Eri te quedarías con solo 3 personajes en el grupo con los enemigos normales que te vayas topando no deberías tener muchos problemas pero para los gofes será otra historia y te verías en la obligación de farmear algunas horas y en más de una ocasión para poder superarlos así que mejor acte con Eri antes de que Nanba se vaya y mejor que sea cuanto antes para que tengas más tiempo para subir de niveles y hasta aquí todo lo relacionado con el macro ni juego presencial por el momento pero con esto no acaba todo lo importante relacionado con el capítulo 5 pues aún queda algo por mencionar y es que aquí se añade por fin el sistema de clases de los personajes y con ello la posibilidad de cambiarnos de clases pero como dije en el prólogo el catragón no hace con su propio toque personal para diferenciarse de otros RPG y esto lo logra con un sistema de trabajos de los personajes los cuales vendrían a ser las tradicionales clases de los RPG y para poder cambiar entre esas distintas clases o mejor dicho cambiar entre trabajos deberíamos deberemos acudir a lo que sería la versión japonesa de la oficina de Linaen o paro que tenemos aquí en España a la cual ya habremos ido previamente en algún momento de la aventura por temas de la historia principal y si bien en el capítulo anterior por temas de historia habremos visto que Ichiban cambiaba de trabajo automáticamente y además fuera de la oficina del paro no será hasta este momento del capítulo 5 en el que podremos cambiarlo de trabajo a él y al resto de miembros del grupo a voluntad pero eso sí solo podemos realizar dichos cambios de curro en la oficina del paro no podremos cambiarlos de curro en ningún otro lugar ni desde el menú principal desde la primera vez que tengamos acceso a dicha función de cambio de trabajo los chicos tendrán acceso a cuatro trabajos mientras que las chicas tendrán tres además el trabajo con el que viene cada personaje cuando se tiene un grupo es exclusivo de dicho personaje ningún otro lo puede tener en el caso de Ichiban serán dos los trabajos exclusivos que tenga el que tenía al principio del juego y al que cambió automáticamente en el capítulo 4 y digo que los chicos tendrán disponibles desde el principio cuatro trabajos y las chicas tres porque según vayan subiendo de niveles tendrán más trabajos disponibles cuando lleguen al nivel 15 tendrán disponible uno más de los que tienen de los que tienen desde el nivel 1 y para este punto del juego tus personajes ya deberían estar en el nivel 15 e incluso puede que un poco más de hecho Saeko que se te una al principio de este capítulo ya viene con el nivel 15 y lo mismo para Eris y la reclutas en cuanto tienes acceso al macro minijuego de la gestión de empresas y consigas el primero de los objetivos de dicho minijuego y hay que diga que los chicos tendrán disponibles cuatro trabajos de inicio y tres las gigas los chicos tienen un total de nueve trabajos que serán diez en el caso de Kasuba ocho de esos trabajos serán comunes y los podrán tener cualquiera de ellos el trabajo restante será el exclusivo de cada personaje salvo Kasuba que como ya he dicho antes tiene dos trabajos exclusivos y que su número de trabajos disponibles sea no mayor que el resto de chicos por su parte las chicas solo tienen un total de cinco trabajos siendo cuatro comunes y el restante el trabajo exclusivo de cada una de ellas mencionar también que tienes la posibilidad de que dos o más de tus personajes tengan el mismo trabajo por si quieres enfocarte en un trabajo que haga las veces de Gila por poner un ejemplo en el caso en el caso de cualquier miembro del grupo que no sea Ichiban el otro factor aparte del nivel del personaje que influye para que se vayan desbloqueando y haya más trabajos disponibles en la oficina del paro es el nivel de vínculo que tiene el personaje en cuestión con Ichiban explico en qué consiste esta mecánica con una imagen al final de cada combate que ganemos en la pantalla de resultados veremos en el lado izquierdo el icono de un corazón pequeño acompañado de la palabra vínculo y el número 5 el cual indica la cantidad de vínculo que ganan los compañeros de Ichiban para afianzar su amistad con él en la derecha de la imagen verás los rostros de tus personajes y a la derecha de cualquiera que no sea Ichiban aparecerá el icono del corazón y debajo de este una barra que indica el progreso actual de la amistad de dicho personaje con Ichiban y lo que aumenta con esos 5 puntos de vínculo ganados por combate el nivel máximo de amistad que puede tener cada personaje con Kasuga es el 5 y al final de cada barra de progreso de amistad que al llenarse será que suba el nivel de amistad del personaje de turno con Kasuga habrá un candado que lo impedirá por el momento cuando el medidor de la barra llegue hasta el candado deberemos acudir al bar que hace las veces de base de operaciones del grupo para tener una charla con dicho personaje en la cual se indagarán más sobre el pasado y los problemas de dicho personaje y al finalizar la charla el candado se desbloqueará para todo seguido aumentar el nivel de amistad de dicho personaje con Kasuga además la charla va a acceder al último de los niveles es decir para eliminar el candado que bloquea el aumento del nivel 4 de amistad al 5 suele ir acompañado de un combate así que procura curar a tus personajes y guardar la partida antes de dicha charla por lo que pueda pasar por lo general estas charlas para aumentar el nivel de amistad podremos tenerlas en el bar que hace de base de operaciones en cualquier momento desde que hayamos alcanzado el candado de turno salvo casos muy puntuales como que nos encontremos en el momento muy importante de la historia principal y hasta que nos superemos la misión principal de turno no nos dejarán tener charla alguna en el bar o por ejemplo con Namba que no nos dejará aumentar nuestra amistad con él al nivel 3 y superiores hasta que no vuelva de su exilio al final del capítulo 10 solo los personajes que participen en los combates ganarán esos 5 puntos de apoyo que se ganan por combate para aumentar el nivel de amistad con Kasuga otras formas de aumentar el vínculo entre Kasuga y sus compañeros son entregándoles algún objeto en el bar y obviamente si les regalas algo que les guste aumentar más el vínculo otra manera es probando varios platos en los distintos restaurantes que hay o activando las charlas de grupo que te saldrán en distintos sitios según vayas paseando por las calles se te mostrará un icono cuando dichas charlas estén disponibles para poder activarlas procura que ningún enemigo se te acerque cuando estés en medio de una charla porque si no la charla se interrumpirá por tener que combatir y no recibirás el aumento de apoyo entre el personaje de turno y Kasuga que te hubiera dado dicha charla por lo mismo no abras el menú principal durante una charla también podrá subir su amistad jugando con ellos en los bares que cuentan con el minijuego de los dardos o yendo al cine con ellos muy probablemente habrás desbloqueado dicho minijuego en el capítulo anterior en una misión secundaria que hace las veces de introducción de dicho minijuego y en el caso de los chicos otra forma de subir su amistad con Kasuga es llevarlos a un bar de hostes por el que ya habremos pasado delante de él algunas veces durante la historia principal y a poco que nos hayamos entretenido con misiones secundarias en dicho bar podremos subir su nivel de amistad rápidamente pero entre lo caro que es dicho bar y que cuando ya estemos ganando unas buenas cantidades de dinero para que esto no sea un problema será en el capítulo donde más tendremos que farmear y por lo tanto habremos aumentado bastante incluso al máximo en algunos casos la amistad con Kasuga incluso con Namba y los dos últimos miembros en un isa grupo esto hace que no merezca la pena gastar dinero en subir la amistad de esta forma e incluso lo mismo de ir dándoles regalos en el bar que hace de base de operaciones porque al final vas a tener tiempo de sobra de subir amistad entre los distintos combates de la historia principal los randos que te cruces por las calles los de las misiones secundarias y de todo lo que vas a tener que farmear para poder superar uno de los capítulos del tramo final del fuego otras ventajas que te ofrece el aumentar la amistad de tus compañeros con Kasuga aparte de hacer que tengan más trabajos disponibles es que cuando tengas a un personaje en el banquillo ganarás experiencias pese a que no luche y que cuando hayas maximizado su amistad con Kasuga ganarás la misma cantidad de experiencia que aquellos que sí que hubieran participado en el combate de turno desbloquearás un ataque en equipo entre Kasuga y el compañero de turno con el que maximizó su amistad a menos de aumentar la potencia del ataque en equipo que tiene Kasuga disponible cuando tienes a los cuatro miembros entre tu grupo de luchador actual en activo y sin males de estado Eris era una excepción en la forma de subir su amistad con Kasuga ya que ella subirá al nivel su amistad con Kasuga cada vez que cumplamos uno de los cinco objetivos principales del macro minijuego de la gestión de empresas al cumplir el primero tendremos que ir al bar que hace de base de operaciones del grupo para charlar con ella y que así suena al grupo y aumente nuestra amistad con ella al nivel 1 pero el resto de niveles de amistad los ganará automáticamente cuando hayamos cumplido el objetivo de turno de dicho macro minijuego no ganará puntos de amistad al luchar ni tampoco habrá que hablar con ella en el bar o darle regalos para aumentar la amistad de todas formas con los trabajos que tiene disponibles cuando se te une al grupo con nivel 1 de amistad con Kasuga tienes más que de sobra pues ya tendrás acceso a sus dos mejores trabajos así que no te preocupes por dejar el minijuego empresarial de lado durante bastante tiempo y por ende no subir amistad con Eris hasta el último tramo del juego porque eso no será un problema eso en cuanto a la forma de hacer que los compañeros de Ichiban tengan acceso a más trabajos ahora toca hablar de cómo hacer para que el propio Ichiban tenga más trabajos disponibles en su caso se rige por sus rasgos de personalidad los cuales puedes consultar desde el menú principal grupo comprobar estadísticas y pulsando X sobre Ichiban para verlos en detalle en total tiene 6 rasgos 6 rasgos de personalidad y cada uno de ellos tiene el nivel 10 como máximo aunque los trabajos que más niveles requieren de una personalidad en concreto de Ichiban para poder tener acceso a dichos trabajos tendrás suficiente con que alcances el nivel 7 de la personalidad de turno para que puedas currar en ellos hay varias formas de aumentar los rasgos de personalidad de Ichiban una es durante las charlas que tengas en el bar para aumentar la amistad con el compañero de turno en varias charlas el otro personaje te hará una pregunta y entre las posibles opciones que te saldrán a elegir para responder según lo que respondas aumentarás un rasgo de personalidad en concreto otra es encontrando a las chicas buff buff que hay por el juego las cuales aumentarán unos rasgos en concreto de la personalidad de Ichiban a cambio de una suma de dinero bastante razonable así que cuando te topes con alguna de ellas que no te haga duela abrir la cartera porque valdrá la pena lo único que para que no puedas abusar de esto para farmear la personalidad de Ichiban las chicas dejarán de estar disponibles durante un buen rato y pueden pasar varias horas hasta que vuelvan a aparecer aunque al menos cuando aparezcan otra vez volverán a estar donde te las encontraste la primera vez y si no te acuerdas de donde las encontraste o lo das con su ubicación ni siquiera una vez en internet podrás saber de sobras donde se encuentran cada una de las chicas buff también puedes aumentar los rasgos de personalidad mediante el uso de objetos que aumenten una personalidad en concreto pero dado que estos objetos son caros y necesitarás bastante de ellos ya solo para ir aumentando un rasgo de personalidad no te recomiendo que intentes este método para subir rasgos de personalidad salvo que usas los pocos de dichos objetos que te encontrarás por las calles todavía hay dos formas más de aumentar los rasgos de personalidad de Ichiban pero recomiendo dejarlas para el último tramo del juego la primera de ellas es mediante un minijuego de formación profesional que muy probablemente ya habrás visto y desbloqueado en el capítulo 4 como parte de una misión secundaria que hace las veces de introducción de dicho minijuego la actividad en cuestión es aprobar unos exámenes de distintas asignaturas eligiendo la respuesta correcta entre las distintas opciones que te saldrán para responder a mayor dificultad de las asignaturas mayor es el aumento de rasgos de personalidad de Ichiban en caso de aprobar el problema es que dichos exámenes tienen lugar en una academia privada y al igual que una de la vida real es cara de cojones y hacer cada examen supondrá un desembolso importante salvo el primero en la misión secundaria que hace las veces de presentación del minijuego que es gratuito el resto no son nada baratos y teniendo en cuenta que tienes más de 20 exámenes para hacer el desembolso ha sido bastante importante así que te recomiendo dejar este método este método para aumentar los rasgos de personal de Ichiban para el tramo final del juego que será cuando tengamos acceso a grandes cantidades de dinero en poco tiempo o incluso para el postgame si es que llevas idea de conseguir el platino ya que para pasarte a la historia no será necesario que Ichiban tenga su mejor trabajo el cual necesita que todos sus rasgos de personalidad estén al máximo para sacar todo su potencial pero sí que es altamente recomendable dicho trabajo para el postgame si es que quieres conseguir el platino de este juego la otra forma de aumentar los rasgos de personalidad de Ichiban es con las misiones de R a media jornada del tipo desafío este tipo de misiones son más bien a largo plazo por decirlo de algún modo ya que son misiones que iremos haciendo de fondo a base de ir jugando la historia principal y las misiones secundarias así como el ir completando los otros tipos de misiones de R a media jornada como son las de apoyo y rescate que suelen consistir en entregar objetos localizar personas o acabar con los matones que acusan el NPC de turno estas misiones de desafío que digo que iremos haciendo de fondo a lo largo del juego consisten en cosas como hablar con equis cantidad de personas por la calle comer equis veces por los bares y restaurantes del juego viajar varias veces en taxi caminar gastar dinero hacer fotos con el móvil y así con un montón de cosas entre las cuales también se incluyen de los combates cosas como derrotar a tantos enemigos en cada una de las tres ciudades del juego usar equis veces las habilidades de tus personajes invocar mercenerios o derrotar enemigos con un trabajo en concreto y también de este tipo de misiones que digo que son de fondo hay algunas que atañen a jugar equis número de veces a los distintos minijuegos que hay conseguir determinadas puntuaciones en ellos o jugar varias veces en ellos con algunos de nuestros compañeros de equipo también hay unas pocas de estas misiones de fondo que corresponden a cosas del macro minijuego de la gestión empresarial pero de estas no te tienes que preocupar porque con todo lo que acabarás teniendo que jugar a dicho macro minijuego las acabarás consiguiendo todas sin problema lo recomendable es que cuando quieras maximizar todos los rasgos de personalidad de Ichi van al máximo y tengas acceso a grandes cantidades de dinero para poder permitírtelo optes primero por superar todos los exámenes del minijuego de formación profesional ya que al hacerlo varios de los rasgos de Ichi estarán al máximo y los pocos que no no quedarán muy lejos de estarlo es aconsejable guardar antes de hacer cada examen para en caso de suspender cargar la partida para así evitar gastar dinero para nada ya que como digo los exámenes no son nada baratos una vez los hayas aprobado todos para terminar de subir al máximo los pocos rasgos de personalidad que te queden por subir puedes seguir acudiendo a donde estén las chicas para que te ayuden pero asegúrate de visitar solo aquellas que aumenten alguno de los rasgos de personalidad que te falten por maximizar aparte de eso pues te quedarían enfocarte en hacer alguna de las misiones de hoy a media jornada del tipo desafío ya que lo bueno es que puedes ver que rasgo de personalidad aumentaría al cumplir la misión de turno así como ver si aumentaría poco o mucho dicho rasgo de personalidad así podrás enfocarte en hacer solo las del rasgo o rasgos de personalidad que te falten por maximizar pero lo dicho esto déjalo para el último tramo del juego o incluso para el postgame en caso de que vayas a por el platino el único rasgo de personalidad de Ichi que te tienes que preocupar de subir pronto es el de carisma y tampoco es que sea mucho porque basta con que llegue al nivel 3 digo esto porque es lo que se necesita para que Ichiban pueda cambiar al trabajo de capataz que igual con algo de suerte puede que ya hayas alcanzado el nivel 3 de dicho rasgo de personalidad para cuando ya se pueda cambiar de trabajo libremente en la oficina del paro en este capítulo 5 si no sigue jugando normal pero en cuanto veas que Ichi al alcance el nivel 3 de dicho rasgo de personalidad y a la oficina del paro a cambiarle al trabajo de capataz recomiendo darle este trabajo por dos motivos el primero de ellos es que basta con que acceda dicho trabajo por primera vez para que pueda hacer uso de una función fuera de los combates aunque le demos otro trabajo posteriormente dicha función le permite destruir barricadas así como otros obstáculos que nos impedirán el paso a algunas zonas de las mazmorras de farmeo además gracias a ello también podrá destruir los obstáculos que bloquean las entradas a las tiendas secretas del juego es fácil identificar dónde están estas barricadas y obstáculos paredes destruibles con dicha habilidad pues una vez la tengamos y estemos al lado de dichos puntos estos iluminarán y podrán ser destruidos pulsando el botón cuadrado de nuestro mando de ps4 el otro motivo por el que recomiendo cambiar a Ichiban al trabajo de capataz en cuanto podamos es porque lo considera el mejor trabajo que le podemos dar para superar el juego es decir la historia principal ya que dicho trabajo se enfoca en atacar por ataque físico que es en lo que más destaca a Kasuba pero también le da un par de habilidades de apoyo bastante útiles ya que una aumenta la defensa y la otra ayuda a evitar que los compañeros sufran males de estado además es el mejor de los trabajos de entre los que tiene disponibles desde que se puede cambiar de trabajo libremente y de entre los que menos niveles de un rasgo de personalidad en concreto necesita para poder acceder a él ya que los otros dos o tres mejores trabajos que tiene ya necesitan de unos niveles más altos de personalidad que tardaremos un tiempo en conseguir y que para cuando los tengamos tampoco nos merecerá mucho ya la pena pues lo tenemos bastante bien entrenado en el de capatá y se podrá solventar con ese perfectamente hay que aclarar que los trabajos tienen sus propios niveles aquí llama dos rango para no confundirlo con el nivel del personaje por lo que cuando cambiemos a nuestro personaje a un trabajo en el que no había estado previamente tendrá rango 1 en dicho trabajo y según vaya ganando combates irá subiendo de rango en dicho curro como niveles irá subiendo el personaje en sí ten en cuenta que aunque te enfrentes a enemigos con un nivel similar o incluso algo por debajo del de nuestro personaje si dicho personaje en cuestión tiene un bajo rango de trabajo en su curro actual porque has cambiado a dicho trabajo hace poco o incluso que es un primer combate en dicho curro podrías tener problemas con dicha unidad ya que al estar en un rango bajo los enemigos le harán bastante daño y tu personaje caerá fácilmente así que cuando quieras cambiar de trabajo a tus personajes lo recomendable es que no cambies de curro a varios personajes a la vez y lo vayas haciendo de uno en uno cuando ya el primero al que le hayas cambiado de trabajo haya alcanzado un rango óptimo en su nuevo trabajo lo suficiente como para que no caiga debilitada a la mínima y se haya puesto a la par que el resto del grupo entonces puedes cambiar de trabajo a otro personaje si así lo deseas por lo general un rango óptimo de un trabajo durante la historia suele ser que esté más o menos en torno a la mitad del nivel del personaje aunque si es un poco más bajo tampoco suele ser mucho problema es decir que si nuestro personaje está por ejemplo a nivel 20 lo ideal es que su rango de trabajo en el que esté sea en torno al 8 o 10 dicho esto menciono cuáles son los mejores trabajos del resto de personajes para superar la historia para Dachi lo mejor es darle el trabajo de matón al cual ya debería tener acceso cuando se puede cambiar de trabajo en el capítulo 5 pues necesita tener al menos nivel 15 para poder cambiar el diseño de trabajo y ya debería tener dicho nivel para cuando eso sucede pero de los 3 personajes que voy a mencionar que es mejor cambiarles el trabajo cuanto antes este es el que menos prisa debería correr siendo el segundo de los 3 el líder Ichiban para que lo cambies al mencionado anteriormente trabajo de Kabatah para Namba lo mejor es dejarlo en su trabajo inicial de vagabundo al menos hasta que lleguemos al capítulo del farmeo legendario el cual es el 12 entonces lo cambiaremos a Hoss para lo que necesitaremos que tenga nivel 4 de vínculo con Kasuga pero no te preocupes que en caso de que no lo hayas alcanzado para ese entonces con todo lo que vas a tener que farmear en ese capítulo no vas a tener problemas en alcanzar dicho nivel de amistad e incluso probablemente de maximizarla además que no merece la pena cambiarle antes de trabajo debido al tiempo que estará alejado del grupo y que cuando por fin regrese lo hará con un nivel acorde al que estarás por ese momento de la historia y lo mismo para el rango en su trabajo de vagabundo con el cual vendrá en su regreso aunque le hubiésemos dado otro trabajo antes de su marcha Eri lo mejor es dejarla con su trabajo inicial de dependienta para tener a alguien que pueda atacar con cuchillos al menos hasta que se te unan los dos últimos personajes del grupo como eso ya habrá ocurrido para el capítulo 12 aprovecha entonces para cambiarle al trabajo de estrella para sacar provecho a su alta velocidad para que pueda curar más Saeko como se nos une con nivel 15 ya podrás cambiarle al trabajo de estrella en el capítulo 5 pues es el requisito que piden para que pueda acceder al dicho trabajo así que dáselo en cuanto puedas ya que ella es a la primera a quien deberías cambiar de trabajo para así tener a alguien enfocado en curar al grupo y de paso le quitas de su trabajo inicial el cual es de los peores del juego posteriormente en el capítulo 12 cuando ya hayas cambiado aire a estrella y hayas hecho que gane unos cuantos rangos en dicho trabajo para que no caiga debilitada fácilmente cambia esa Saeko al trabajo de Hostess ya que al tener bastante menos velocidad que Eri no curará tantas veces en el trabajo de estrella como lo hará a la otra chica de grupo así que dale a Saeko el puesto de Hostess para que saque provecho a su alto ataque mágico en cuanto al penúltimo personaje que se une al grupo déjalo en su trabajo inicial y para el último personaje si bien con su trabajo inicial tendrás de sobra para pasarte la historia puedes aprovechar el capítulo 12 para cambiar al trabajo de Che al cual podrá cambiar en cuanto se une al grupo dicho trabajo aumenta bastante el ataque mágico a cambio de disminuir un poco el físico pero dado que dicho personaje tiene un ataque físico altísimo no le supondrá mucho problema esa poca disminución de ataque físico a cambio de ese alto aumento de ataque mágico que proporciona el trabajo de Che dejando ambas estadísticas bastante igualadas y al personaje con ataques físicos tanto por golpe contundente como por cuchillo y con ataques mágicos de tipo fuego y por fin con esto damos por terminado todo lo destacable del episodio 5 por suerte el resto de capítulos de esta parte del vídeo no requieren tanta explicación motivo por el que no le he dedicado su propia parte del vídeo al capítulo 5 al terminar las cinemáticas del inicio del capítulo 7 se nos informará de que ya está disponible la primera mazmorra de farmío del juego que básicamente es una de las historias de la cual habrás escapado en el capítulo 6 con apenas unos cambios en su distribución y nuevos tipos de enemigos respecto a lo que viste en el capítulo 6 si ya recluta este aire en cuanto tuviste la ocasión en el capítulo 5 probablemente notará falta visitar dicha mazmorra más allá de que quieras completarla al menos una vez por aquello de ver todo el contenido del juego si no reclutas esta aire probablemente tendrás que pasarte varias horas varias horas en ella entre este capítulo y los dos siguientes porque los combates contra los jefes de dichos capítulos con tan solo tres personajes y tarán mico hasta arriba ya que recordemos Namba dejará de estar disponible desde justo antes de enfrentarte al jefe de este capítulo y no volverá a estar disponible hasta el último hasta el último combate del capítulo 10 tras superar el primer combate del capítulo 10 se nos unirá el penúltimo personaje del juego así que sumado al regreso de Namba para el combate final de dicho capítulo hará que ya tengas disponible seis de los siete personajes que podremos manejar seis si es que ya reclutaste al personaje seccional de él claro está si no serán cinco y nada más terminar las cinemáticas del inicio del capítulo 11 ya tendrás disponible al grupo entero pues será entonces cuando se una el último personaje jugable al grupo y con esto doy por terminado esta parte del vídeo dejando su propia parte del mismo al capítulo 12 pese a considerarlo la parte final del nudo del juego por ser el capítulo que ya digo que no lo llamaron el farmeo legendario porque hubiera sido espolyarte todo el capítulo con solo decir su nombre ¿recuerdas que dije que el juego es justo la enorme mayoría del tiempo? bueno pues olvídate de eso en este capítulo porque aquí no va a tener ninguna piedad contigo ya para empezar a modo de calentamiento el primer objetivo para poder avanzar en la historia será que reúnas tres millones así sin anestesia por suerte hay una forma de conseguirlos de una manera relativamente rápida y que debería llevarte como mucho entre una a dos horas conseguir dicha cifra y esto es gracias a un par de misiones de hora media jornada que se salen un poco de la tónica habitual de dicho tipo de misiones muy probablemente ya tendrás activadas dicho par de misiones pues si mal no recuerdo ambas se activan hablando con el tipo que aparecía en la misión secundaria que hacía las veces de presentación de las misiones de hora media jornada este tipo es fácil de reconocer pues pese a que va con traje y corbata lleva un casco en la cabeza que se da un aire al del capitán falcón de f-0 y super smashbox dicho sujeto tiene una oficina para poder hablar con él y donde poder activar estas misiones de hora media jornada que se salen de la habitual lo normal es que a estas alturas haya estado en su oficina y activado dicho par de misiones por haber pasado cerca de dicha oficina por alguna misión de la historia principal de capítulos anteriores y haberte desviado del objetivo principal para investigar los alrededores y haberte topado con ella pero si por un casual no es el caso recuerda que internet es tu amigo y te dirá donde se encuentra dicha oficina una de esas dos misiones que se salen de lo habitual consiste en hacer fotos a 10 estatuas distintas del monstruo Kappa de la mitología japonesa si bien ya te habrás topado con alguna de estas estatuas por estar en sitios por los que habrás pasado por temas de la historia principal o secundarias la mayoría no están a simple vista por lo que es fácil que las pasaras por alto a menos que investigas todo muy concienzudamente por cualquier sitio por el que pasas así que es bien fácil que la mayoría no las vieras incluso en zonas por las que ya habrás pasado previamente en capítulos anteriores de la historia de todas maneras si tienes problemas para dar con todas recuerda una vez más que internet es tu amigo y te dirá donde están aquellas con las que no consigues dar por superar esta misión de hora media jornada recibiremos 2 millones lo cual no está nada mal pero muy probablemente seguirá sin ser suficiente sumando el dinero que tuviésemos previa a superar dicha misión así que para eso está la otra misión de hora media jornada un tanto especial que digo que hay que completar la cual consiste en encontrar 10 gatos de los cuales el último solo estará disponible para ser encontrado una vez hayamos dado con los 9 premios cuando estemos cerca de alguno de los felinos empezaremos a oírlo maullar por lo que si mientras estás en un sitio oyes maullidos investiga los alrededores ya que no estará muy lejos el gato de tuve lo normal es que para este punto del juego es que ya hayas encontrado a la enorme mayoría de ellos sin haberte lo propuesto a base de pasar por los sitios donde se encuentran por temas de la historia principal o misiones secundarias yo mismo cuando me decidí a hacer esta misión descubrí que ya había encontrado a 8 de los gatos y solo me faltaba por encontrar uno para hacer aparecer al décimo y último de los mininos aunque si tienes problemas para localizarlos ya sabes a quien recubrir para dar con ellos al encontrar a los 9 primeros gatos y hablar con el primo trajero del captain falcon en su oficina recibiremos un millón y con ello ya tendrán los 3 millones necesarios para poder avanzar en la historia principal pero también se nos activará otra misión para encontrar al gato restante la cual superarla nos dará otro millón más y después tres mercenarios más que podremos invocar en los compayos así que vale la pena hacer dicha misión de encontrar al gato restante aunque ya podamos avanzar en la historia principal porque superar dicha misión apenas nos llevará unos minutos más si es que buscamos su localización en internet además de que aunque ya podrás avanzar en la historia principal vas a seguir necesitando reunir grandes cantidades de dinero para lo que está por venir en este mismo capítulo así que conseguir un millón en apenas unos minutos por trasero no encontrar un gato no está nada mal una vez completadas dichas misiones de hora y media de jornada y con los algo más de 4 millones que deberías tener en tu bolsillo es hora de que continues con la historia al menos durante unos breves momentos ya que no podrás avanzar mucho más debido al obstáculo enorme que se te viene encima realizada la enhorrosa tarea de ruin esos 3 millones la historia nos trasladará a Sotembon la tercera y última de las ciudades localizaciones que aparecen en el juego y que es la representación min de Joguin del barrio de Dotonbori situado en la ciudad de Osaka una de las primeras misiones de la historia principal que tendremos que realizar en dicho sitio nos llevará a la segunda zona de farmeo del juego conocida como la arena de batalla de Sotembon y si el propio juego se está molestando en presentarnos dicha zona de farmeo en una misión de la historia principal es por algo ya que no se espera el infierno en la próxima misión principal así que una vez realizada la visita a la arena de batalla el siguiente objetivo principal será saltar la mazmorra o si lo prefieres llamar así del clan de tur para que te hagas una idea la primera vez que jugué decidí ir a dicha sede sin haber farmeado en la arena de batalla mis personajes estaban entre los niveles 35-38 debido a que lucho en todos los combates con los que me voy topando por las calles ya sea de camino una misión de la historia principal o una secundaria salvo que fueran combates en los que en los enemigos me sacaban más de 5 niveles aún así como eso ocurría muy pocas veces pues prácticamente cualquier combate con el que me cruzaba lo hacía así que mis personajes tenían bastantes combates a sus espaldas y como me fiaban que sería suficiente y no tendría que farmear más como tuve que hacer en capítulos anteriores para los combates contra los jefes debido a la marcha de Namba durante 3 capítulos ya que no reclute aérea hasta este capítulo 2 que fue entonces cuando supe que debía haber completado el primer objetivo del macro minijuego empresarial en cuanto tuve acceso a dicho minijuego para así poder para así poder seguir teniendo un equipo de 4 personajes ante la posterior marcha provisional de Namba bueno pues si bien dicha mazmorra no es muy grande tarda poco en explorarse por completo y los enemigos comunes con los que me topaba por ella no suponían un gran problema y estaban en un nivel similar al que tenían mis personajes la hostia de realidad llegó con el combate contra el jefe de Namba pues hablo de que pasas de enfrentarte a unos enemigos que tienen un nivel similar al tuyo a un jefe que te saca entre 12 y 15 niveles pues tiene nivel 50 y que decir tiene que barrer al suelo con todo mi equipo y que en ese momento era un muro imposible de superar motivo por lo que digo que este capítulo es injusto ya que para alargar la duración de un juego que ya de por si es bastante extenso decidieron alargar las horas de juego de manera artificial a base de un capítulo en el que el primero te obligan a farmear una cantidad de dinero importante para poder avanzar en la historia para prácticamente seguido obligarte a farmear una cantidad de experiencia enorme y una cantidad de dinero mucho mayor de la que hace poco has tenido que farmear para poder avanzar todo para poder superar a un jefe que se encuentra entre 12 y 15 niveles más de los que tendrás por ese momento aunque te hayas dedicado a luchar con todo lo que te hayas topado por las calles hasta la fecha lo dicho injusto a todos los niveles y si digo que vas a tener que farmear una cantidad de dinero mucho mayor que esos 3 millones que has tenido que farmear hace poco es porque no bastará con que te pongas al mismo nivel de dicho jefe porque aunque te presentes ante él con nivel 50 igualmente te seguirá ganando a menos que te hayas hecho con algunos de los mejores equipamientos defensivos algunos de los mejores equipamientos para estos personajes del juego para lo cual obviamente vas a necesitar unas cantidades de dinero bastante importantes especialmente en lo que equipamientos defensivos se refieren ya que los ofensivos por suerte la mayoría de los mejores para al menos superar esta parte del juego y lo que resta de la historia principal suelen ser bastante más baratos y fáciles de conseguir pues se consiguen como recompensas por superar combates en la arena de batalla de Sotenmori que te presentaron hace poco como una misión de la historia principal y que ahora ya sabes por qué lo hicieron para avisarte de que vas a tener que pasarte una cantidad de horas bastante importante dentro de ella y ya que hablamos de ella y de su importancia debido al mucho tiempo que pasarás allí voy a explicar a continuación cómo funciona dicho lugar dicha arena de batalla vendría a ser el coliseo de los RPG clásicos como por ejemplo los Fire and Blaine de Game Boy Advance y Nintendo DS por poner un ejemplo pues en ellos podrías hacer que tus personajes farmeas en experiencia a base de derrotar a los enemigos de dicho coliseo y de paso ganar algo de dinero pagando la cantidad de dinero que te pedían para poder combatir y luego recibiendo el doble de la cantidad apostada en caso de ganar y si bien no vas a tener que pagar para poder participar en los combates de la arena de batalla sé que te acabarás llenando los bolsillos por la cantidad de dinero ganada al superar cada uno de los combates así que entre eso y la experiencia ganada en dichos combates es lo que hace que diga que dicha arena de batalla viene a ser el coliseo de los RPG clásicos es decir un lugar al que acudir en caso de necesitar farmear experiencia y dinero como es el caso la arena tiene un total de 30 visos cada uno de ellos con unos tipos de enemigos y no tiene perdida ninguna porque solo combatir no tiene exploración ninguna entras al piso de turno ganas el combate de dicha planta y se abre una verja para poder llegar al ascensor que te llevará a la siguiente planta no tiene mayor misterio y hay que diga que es una zona de farmeo y no una mazmorra de farmeo porque al contrario que las últimas que he mencionado esta no tiene nada de exploración es solo combatir y punto lo cual es algo de agradecer ya que al menos que te vas a tener que pegar una cantidad de horas bastante importante en ella no vas a tener que andar perdiendo el tiempo dando vueltas para explorarla y localizar a los enemigos cada vez que quieras combatir puedes curarte y usar objetos en cualquier momento entre un combate y otro así como durante los mismos al igual que en el resto del juego y puedes salir de la arena en cualquier momento siempre y cuando lo estés combatiendo pero si por ejemplo decides salir a lo que ya habías llegado al piso 3 cuando decidas regresar tendrás que volver a superar los combates de los pisos 1 y 2 es decir que no volverás al piso donde te habías quedado aunque por suerte determinadas plantas son como puntos de control que te permiten volver a dicha planta sin tener que volver a superar las plantas previas a menos que quieras volver a hacer claro está los pisos que digo que funcionan como puntos de control son todos aquellos cuyo número acaba en 1 o en 6 es decir que si por ejemplo decidimos salir de la arena a lo que estábamos en el piso 28 cuando volvamos a ella no continuaremos en el piso 28 pero si que podremos empezar en el piso 26 pues es el último piso de control que hay disponible antes del 28 aunque si quisiésemos podríamos empezar en cualquiera de los pisos de control previos al 26 es decir en el 1 el 6 el 11 el 16 o el 21 y también tienes que tener en cuenta que si dichos pisos funcionan como puntos de control se debe a que el piso previo a ellos vienen a ser combates contra jefes así que hasta la idea de que los combates cuyo número de piso cabe en 5 o en 0 serán algo más difíciles que los de los 4 pisos previos a ellos en donde los enemigos que salen son comunes y no jefes otro motivo de la existencia de los pisos que hacen las veces de punto de control son las recompensas que podrás recibir en los combates hay dos tipos de recompensas por superar cada uno de los combates de la arena siendo estas recompensas primarias y recompensas secundarias las recompensas primarias solo las puedes recibir la primera vez que superas una planta es decir que dichas recompensas no podrás volver a recibirlas aunque superes el combate de dicha planta 300 veces en cambio las recompensas secundarias si que podrás volver a recibirlas todas las veces que quieras siempre y cuando cumplas con los requisitos que te piden para poder recibir dichas recompensas ya que te ponen condiciones para poder recibirlas cosas como ganar en tal número de turnos o menos que no te debiliten a ningún personaje que no usas habilidades que no te cures etc ah y ten en cuenta que algunos combates tienen sus propias reglas especiales cosas como que todos los personajes tanto los tuyos como los enemigos sufran daño por veneno en cada turno que todos los ataques sean críticos recibir más daño por ataques de fuego etc por lo que podrías encontrarte por ejemplo que para recibir la recompensa secundaria de un combate tengas que superarlo sin que te debiliten a ninguno de tus personajes mientras que cada vez que reciben un ataque este siempre será crítico el motivo por el que digo que la asistencia de los pisos que hacen las veces de punto de control se debe en parte a las recompensas que podrás recibir en los combates es que la enorme mayoría de las recompensas secundarias son o bien algunos de los mejores equipamientos para tus personajes del juego o bien materiales necesarios para poder fabricarlos en el taller de crafteo de ahí los pisos que hacen las veces de puntos de control para que puedas enfocarte en superar el piso o pisos que quieras por las recompensas secundarias que dan o como mucho unos pocos pisos previos y no tener que volver a repetir todos los combates en caso de que la recompensa que quieras esté en alguno de los últimos pisos los enemigos del primer piso están al nivel 30 y a cada piso que subes incrementa el nivel de los enemigos en uno es decir que los del piso 2 están a nivel 31 los del piso 3 a nivel 32 etc lo cual supone que el jefe del piso 30 el cual es el último está a nivel 60 y si bien puedes ver que los enemigos de los 10 últimos pisos están a nivel incluso mayor que el del jefe que te impedirá avanzar en la historia no te tienes que preocupar mucho por dos motivos lo primero es que pese a que tengan más nivel que dicho jefe la realidad es que son más débiles y fáciles de vencer incluyendo a los dos jefes de dicha arena que tienen más nivel que él lo segundo es que aun si no consigues superar un combate de la arena y por ende acabas derrotado no te saldrá la pantalla de continuar o game over como ocurre en el resto del juego sino que aquí simplemente volverás a la entrada de la arena por lo que conservarás todo el dinero ganado en los combates previos al que fuiste derrotado además de conservar también las recompensas obtenidas así como la experiencia a niveles que ganaron tus personajes en dichos combates tengo comprobado en el postgame esto de que si pierdes un combate en la arena de batalla no sale la pantalla de continuar o game over y simplemente te devuelven a la entrada conservando el dinero recompensas experiencia ganada imagino que antes de completar la historia como sería ahora el caso también era igual pero no me acuerdo si era así de tanto que hace que lo jugué por primera vez te tocará comprobarlo por ti mismo para saberlo seguro con esto termino la explicación sobre cómo funciona la arena de batalla de Sotemori pero antes de que te adentres en ella para basarte bastante tiempo allí mi recomendación es que pilles un taxi para volver a Ichigo y te dediques a hacer todas las misiones secundarias que te falten por completar de las que ya tendrás disponibles para hacer a estas alturas del juego que las únicas que no deberías tener disponibles para este punto serán dos relacionadas con el minijuego de formación profesional ya que requieren haber aprobado la mitad de los exámenes para una y todos para la otra las secundarias de romance tampoco deberías tenerlas disponibles para este punto ya que cada una de las de este tipo requieren tener un rasgo de la personalidad de Ichiban en concreto al máximo y la última de las de este tipo está disponible al haber superado las anteriores y también un par relacionadas con un minijuego de carreras que aunque ya ha superado las anteriores de este tipo las dos últimas no están disponibles hasta el último capítulo así pues de las 52 misiones secundarias que hay en total para este punto del juego deberías poder completar 42 y si te recomiendo que hagas las que te falten antes de ponerte a farmear en la arena de batallas o temori es más por las recompensas que podrás recibir por superar algunas de estas misiones que por el dinero y experiencia que puedan recibir tus personajes en los combates de dichas misiones algunas de las recompensas que podrás recibir de las misiones secundarias son multiplicadores de experiencia para algunos trabajos en concreto los cuales les añaden un 0,5 al multiplicador de experiencia laboral del trabajo en cuestión si el personaje lleva equipado el multiplicador de dicho trabajo por poner un ejemplo si Kasuga estuviera en el trabajo de capataz y llevara el multiplicador de experiencia de dicho trabajo en un combate en el que de normal ganaría 1000 puntos de experiencia laboral al ganar el combate gracias al multiplicador ganará en su lugar 1500 puntos de experiencia laboral así que como verás hacerte con estos multiplicadores de experiencia laboral torrará algunas horas de farmir en la arena de batalla de su temor al menos en lo que a poner los rangos de los trabajos de tus personajes a tono para el jefe que te impide avanzar en la historia se refiere el otro tipo de recompensas por lo que recomiendo hacer todas las misiones secundarias que tengas disponibles hasta la fecha tienen que ver con el macro mini juego empresarial y es que algunos de los mejores trabajadores ya sean de plata o oro que podrás contratar para superar su historia e incluso en algunos casos para después de la misma solo son contratables desde el menú de dicho macro mini juego una vez les has ayudado completando la misión secundaria de turno donde aparece y si menciono esto es porque en este capítulo es en el que debes completar la historia de dicho macro mini juego y aún así seguirás teniendo que recurrir a él una vez una vez complete su historia y es que hay algo sobre dicho mini juego que no te he contado a propósito cuando he hablado de él en el apartado anterior del vídeo por superar con éxito una junta de accionistas las cuales recordemos que tienen lugar una vez hayas abierto los negocios cuatro días recibiremos por parte de los accionistas una cantidad de dinero la cual vendría a ser el sueldo de Ichiban como el director de la compañía y como dicho dinero es el sueldo de Ichiban este dinero sí que podremos gastarlo fuera del mini juego empresarial al contrario del resto de dinero que ganemos en él la cosa es que una vez hayas completado la historia de dicho macro mini juego y por ende haber llevado a la compañía el primer puesto del ranking empresarial por cada junta de accionistas superada en la que sigas estando a la cabeza del ranking empresarial cosa que no deberías tener problema en conseguir recibiremos tres millones como sueldo de Ichiban o sea que por cada junta superada siguiendo en el número uno del ranking empresarial serán tres millones para nuestros bolsillos así que ya podrás imaginar que esta es la forma más rápida de llenarse los bolsillos al menos durante la historia principal en el postgame hay otra aún mejor si no había mencionado esto cuando he hablado sobre cómo reunir los tres millones como primer objetivo para poder avanzar en la historia principal ha sido para aportar variedad a la forma de conseguir dicho dinero y para que se te hiciera más amena dicha tarea porque piensa que a fin de cuentas para poder reunir dicha cifra de dinero en el macro mini juego empresarial necesitas completar su historia o que ya de por sí te llevará unas 10-15 horas 10-15 horas que te las pasarás abriendo los negocios cuatro días para que haya una junta de zionistas para luego una vez superada la junta tener que volver a abrir los negocios cuatro días para volver a tener que superar una junta y vuelta a empezar así durante 10-15 horas con cinemáticas de por medio cuando estés ante una junta que te haría subir de rango empresarial en caso de superarla y cuando por fin superes dicha junta y por ende subas de rango empresarial como podrás imaginar se llega a hacer pesado por lo que acabarás agradeciendo que hubiera otra forma de conseguir esos 3 millones aunque sea buscando gatos y estatuas de capas y aun si tuvieras que buscar la localización de algunos de ellos en internet por no decir que tardar bastante menos en hacer dicho par de misiones que en superar la historia del macro minijuego empresarial además recuerda con que completar la historia del minijuego empresarial seguirás teniendo que recurrir a él como fuente de ingresos para poder comprar los equipamientos que necesitarás para poder superar al jefe de este capítulo y al resto de la historia por lo que aún tendrás que echarle algún rato más de las 10-15 horas que invertiste en completar su historia así que lo dicho agradecerás que hubiera otra forma de conseguir esos 3 millones del principio del capítulo para al menos durante un par de horas salir de la monotonía de tener que abrir un negocio es 4 días y superar juntas con las que te vas a pegar buena parte del capítulo otro motivo por el que no había mencionado antes el dinero ganado al superar cada junta empresarial una vez completar la historia de dicho macro minijuego es debido a que las misiones secundarias donde se consiguen algunos de los mejores trabajadores para superar la historia de dicho minijuego no están disponibles en el capítulo 5 desde que tienes acceso al minijuego sino que lo están en capítulos posteriores según vayas avanzando en la historia principal es decir que podrías encontrarte con que algunos de los mejores trabajadores no estén disponibles hasta que hayas superado la misión secundaria de turno donde aparece la cual no está disponible hasta que llegas al capítulo 10 por poner un ejemplo así que ahí tienes otro motivo del por qué considero que es mejor dejar dicho minijuego aparcado hasta este capítulo 12 una vez hayas logrado su primer objetivo nada más tengas acceso al minijuego en el capítulo 5 además de por no mencionar que sin dichos trabajadores contratables una vez hayas superado la misión secundaria donde aparecen podría hacerte muy cuesta arriba el superar el segundo objetivo y posteriores del minijuego como apunte extra ten en cuenta que varios de los NPCs con los que podrás hablar en las calles estarán interesados en trabajar en tu empresa por lo que también podrías encontrarte algún trabajador bastante útil por las calles del juego mientras realizas misiones ya sean principales secundarias o de héroe a media jornada así que no dudes en hablar con cualquier personaje que quiera hacerlo ya que podrías encontrarte con un trabajador para tromper esa el último motivo por el que no había mencionado antes el dinero que recibes al superar una junta de accionistas una vez lideras el ranking empresarial es porque ello puede suponer romperte el juego muy a tu favor demasiado temprano eso si es que consuelas superar la historia de dicho minijuego en el mismo capítulo 5 aun sin tener acceso a algunos de los mejores trabajadores que puedes contratar para ello una vez has superado la misión secundaria de turno donde aparece claro está y es que piensa que si haces eso ya tendrás en el primer tercio del juego acceso a conseguir cuando quieras el dinero necesario o lo alto que sea para poder comprar los mejores equipamientos defensivos del juego pues se consiguen fabricándolos en el taller de crafteo del juego a cual ya tendrás acceso en ese mismo capítulo algo antes que al macro mi juego empresarial y parecido con el equipamiento ofensivo pues si bien las mejores armas para superar la historia principal no se consiguen hasta el capítulo 12 y no son del taller antes de dicho capítulo si que podríamos irnos haciendo con las mejores que hay antes de dicho capítulo ya sean las que puedas fabricar y o mejorar en el taller o las que puedas conseguir comprándolas en alguna de las tiendas del juego claro esto de conseguir en el primer tercio de la historia de los mejores equipamientos defensivos del juego y de las mejores armas para algo más de los dos primeros tercios de la historia puede sonar cojonudo pero al final lo único que haría es romper el juego a tu favor además de hacerlo demasiado pronto por lo que al final lo único que esto haría sería estropearte la experiencia de un juego maravilloso al eliminar la sensación de desafío la mayor parte del tiempo por los combates serían demasiado fáciles durante la mayor parte de la historia al enfrentarte a unos enemigos que apenas te harían daño al llevar tus personajes desde bien temprano los mejores equipamientos defensivos del juego así como hacer que dichos enemigos caigan rápidamente al llevar tus personajes las mejores armas para algo más de los dos primeros tercios de la historia por lo que al final acabarías reduciendo los combates un poco menos que un pulse aquí para ganar la mayor parte del tiempo quitándole con ello toda la gracia al juego por poner un par de similes de lo fácil que se podría volver es como si en un Fire Emblem desde la primera fase todas tus unidades pudiesen golpear dos veces al enemigo en cada ataque además de poder manejar ya armas de plata legendarias y o del valor que estas últimas te permitirían golpear al enemigo cuatro veces en lugar de dos o como si en Pokémon en lugar de empezar con el inicial de agua fuego planta de turno en nivel 5 empezásemos con un legendario de nivel 95 así que lo dicho mejor déjate el completar del segundo al último de los objetivos del macro minijuego empresarial para este capítulo 12 que es cuando verdaderamente vas a necesitar el tener acceso a grandes cantidades de dinero en poco tiempo y disfruta del juego no volviéndolo un paseo por el campo la mayor parte del mismo además recuerda que como ya dije antes el juego es justo la enorme mayoría del tiempo con la excepción de este capítulo 12 y en todo momento te dará las herramientas necesarias para poder avanzar en la historia sin tener que romper el juego a tu favor si te dedicas a superar las misiones secundarias o de hora a media jornada con las que te topes de cada mino a las principales así como investigar todo lo que te llame la atención en los alrededores de la zona donde te lleve la misión principal de turno y de combatir con todo lo que te topes de camino a una misión ya sea principal secundaria o de arriba de media jornada eso en cuanto al por qué debes completar las misiones secundarias que te falten de las 42 que ya deberías tener disponibles para este punto del juego y por qué debes superar del segundo al último objetivo de la historia del macro minijuego empresarial en este capítulo y no antes además de por qué deberías seguir jugándolo una vez completada su historia al menos hasta que completas la principal ahora toca hablar de cuáles son los mejores equipamientos defensivos de juego y de las mejores armas que necesitarás para superar lo que te queda de historia y cuánto dinero cuestan en el caso de las primeras y dónde se consiguen en el caso de las seguras los equipamientos defensivos o armaduras si prefieres llamarlo así se dividen en tres tipos siendo cada uno para distintas partes del cuerpo unos para la cabeza otros para el tronco y otros para las piernas o pies y lo que más te tiene que interesar en cada uno de ellos más que los puntos de defensa que estos te proporcionan es el porcentaje de daño que son capaces de reducir de algún tipo de daño en concreto de alguno de los seis tipos de daño que hay en total pues esto es lo que realmente va a hacer que los ataques de los enemigos te hagan menos daño lo ideal es hacerse con aquellos que aparte de ser de los que más reduzcan algún daño de los que más reduzcan el daño de algún tipo de ataque lo hagan de varios tipos de daño en lugar de solo uno y dado que la enorme mayoría del tiempo los ataques que sufriera serán físicos en lugar de mágicos lo suyo es que te hagas con los equipos que más te protejan para los tres tipos de ataque físico que hay por golpe contundente por cuchillo o por pistolas aclarado esto empiezo a mencionar los mejores para cada una de las tres partes del cuerpo para la cabeza los mejores que te hagas con el ciber casco el cual te vendrá muy bien no solo para lo que te queda de historia sino para el postgame si es que lleva esa idea de conseguir el platino pues este casco es el que más reduce el porcentaje de daño sufrido de los que pueden reducir el daño de los tres tipos de ataque físico en lugar de solo un tipo que de postre también es el segundo que más aumenta los puntos de defensa dicho casco se puede conseguir fabricándolo en el taller de crafteo del juego a cambio de dos millones siempre y cuando tengas el taller en el nivel 2 cosa que ya deberías desde hace tiempo pues es la única de las tres mejoras del taller cuyo precio es asequible además de tener los materiales que se necesitan para poder fabricarlo si no tuvieras la cantidad de materiales suficiente tanto para fabricar este equipamiento como para el resto que voy a mencionar se pueden comprar en una tienda que hay en una furgoneta en uno de los parques del juego por el que seguro ya habrás pasado bastantes veces a estas alturas del juego y si bien dichos materiales no son muy caros al tener que comprar en grandes cantidades y más teniendo en cuenta que vas a tener que fabricar al menos cuatro de estos cascos acaban siendo un pellizco algo importante así que en total hacerte con cuatro de estos cascos te acabará suponiendo algo más de 8 millones lo que supondrá que tendrás que superar tres juntas del macro minijuego empresarial una vez hayas completado su historia para poder tener la cantidad de dinero que necesitas para poder fabricar los cuatro cibercascos lo que supondrá tener que abrir los negocios del minijuego empresarial 12 días te recomiendo que solo fabriques cuatro de cada uno de los equipamientos que mencionaré y los vayas alternando entre los cuatro personajes que decidas que participarán en los combates en lugar de hacerte ya con siete por aquello de no tener que irlos alternando porque si bien es algo molesto el tener que ir cambiando los equipamientos entre los cuatro personajes que decidas que luchen en el combate combates de turno y los tres que permanecerán en el banquillo mucho más pesado se te hará toda la cantidad de juntas y de abrir los negocios del minijuego empresarial que tendrás que superar para reunir las cantidades de dinero necesario y eso sumado a que previo a eso ya tendrás que haberte pegado 10-15 horas para superar la historia de dicho macro minijuego para así poder tener acceso a recibir tres millones cada vez que superes una junta mientras sigas liderando el ranking empresarial así que para que no tengas que farmear más de lo mucho que hay de por sí vas a tener que farmear en este capítulo por tener que fabricar otros tres de cada uno de los equipamientos que mencionaré fabricate solo cuatro de cada uno de ellos y déjate los tres restantes de cada uno para el postgame si es que llevas idea de conseguir el platino pues en el postgame es donde se tiene acceso al lugar donde mayor cantidad de dinero se consigue el menor tiempo de todo juego bastante más y más rápido que en el macro minijuego empresarial que es la mejor forma de conseguir dinero durante la historia para el equipamiento del tronco del cuerpo hay tres opciones siendo la mejor de ellas el kimono de dragón pues reducen un 10% el daño sufrido por cualquier tipo de ataque tanto físico como mágico siendo un 20% en el caso de ser atacado por pistolas además es el segundo que más puntos de defensa proporciona y de postre también es el que más aumenta la destreza estadística que ayuda a que tus personajes acierten sus ataques cuanto más alta es tendría a ser como la estadística de habilidad en los personajes de fire and blade o la precisión en pokemon el problema es que dicho kimono solo se consigue como recompensa secundaria del piso 29 de la arena de batalla de sotembol es decir del penúltimo piso de dicha arena donde los enemigos estarán en el nivel 59 por lo que al principio de cuando empieces a farmear en dicha arena te costará llegar hasta dicho piso y no digamos ya superarlo ni encima con el objetivo secundario de turno que te pidan para poder recibir el kimono aunque recuerda que al menos que siempre y cuando ganes el combate cumpliendo dicho objetivo secundario podrás recibir tantos kimonos como veces ganes cumpliendo el objetivo mi recomendación es que te dejes en intentar conseguir 4 de estos kimonos para el final del farmeo de experiencia es decir cuando tus personajes estén ya por el nivel 50 y veas entonces si eres capaz de ganar dicho combate cumpliendo el objetivo secundario que te piden si puedes estupendo si no acte con alguno de los otros dos que voy a mencionar a continuación la segunda mejor opción para el equipamiento del tronco es la armadura quijotesca pues es la siguiente que más reduce los tres tipos de daño físico ya que reducen un 10% los de por golpe contundente y los de pistolas y un 15% los de cuchillos también es la que más aumenta los puntos de defensa pero no reduce el daño de los ataques mágicos al contrario que el kimono de dragón el problema con este equipamiento es la enorme cantidad de dinero que vas a necesitar para que te fabriquen 4 y con ello pues el que tendrás que recuperar unas contas juntas de accionistas abrir los negocios del minijuego empresarial muchas veces para empezar necesitarías subir el taller de crafteo al nivel 4 es decir al máximo lo que ya de por sí te supondría un desembolso de 22 millones 2 por subir el taller del nivel 2 al 3 y 20 por subirlo del nivel 3 al 4 luego cada una de estas armaduras cuesta 3 millones por lo que al tener que fabricar 4 el precio subiría a 12 millones y a lo que hay que sumar un poco más por los materiales que tendrás que comprar en la tienda del par que menciona antes por lo que en total hacerte con 4 de estas armaduras te supondría algo más de 34 millones el equivalente a superar 12 juntas del macro minijuego empresarial con la historia de este completada y 48 días de abrir los negocios de dicho minijuego así que para que no te pases tanto tiempo en dicho minijuego te ofrezco una tercera opción bastante más asequible a cambio de ser un poco peor en lo que a estadísticas se refiere pero que igualmente te hará el apaño para la utilidad de historia pero si llevas idea de conseguir el platino hazte la idea de que necesitarás hacerte con los kimonos de dragón y las armaduras quijotescas en el postgame en lugar de usar el equipamiento que voy a mencionar ahora la última mejor opción como equipamiento para el tronco del cuerpo de tus personajes al menos para lo que superar la historia del juego se refiere es la ciberarmadura la cual es la tercera que más reduce el daño sufrido por cualquiera de los tres tipos de ataque físicos al reducir un 10% cualquiera de dichos daños si bien no reduce el daño sufrido por ataques mágicos también es la tercera que más aumenta los puntos de defensa de postre también es la única que aumenta los puntos de magia aunque bueno el incremento es poco además de que solo le sacarán provecho nanba y saeko si les diste los trabajos de vagabundo o host en el caso de nanba y el de hostess en el caso de saeko o cualquier otro trabajo que se enfoque en atacar por magia en vez de por físico en lugar de esos que te mencioné para dichos personajes al menos en el caso de nanba porque en las chicas el único trabajo que se enfoca en atacar por magia es el mencionado de hostess y si digo esto es porque nanba y saeko son los personajes que se enfocan más en atacar por magia que por físico pues sus estadísticas de magia son bastante mejores que las de sotaque para que te fabriquen este equipamiento basta con que el taller de crafteo esté en nivel 2 cosa que como digo ya deberías tener desde hace tiempo en cuanto al dinero necesario para que te fabriquen una de estas armaduras es de un millón por lo que al necesitar 4 será un total de algo más de 4 millones el desembolso al realizar al contar con que tendrás que comprar algunos de los materiales en la tienda de parque esto te supondrá tan solo tener que superar dos juntas accionistas y abrir 8 días los negocios del minijuego empresarial cuando hayas completado la historia de este siempre y cuando sigas manteniendo a tu empresa al frente del ranking empresarial claro está motivo por el que en caso de que no puedas hacerte con los kimonos de dragón te recomiendo que te hagas con las ciberarmaduras en lugar de con las armaduras quijotescas para al menos completar lo que te queda de historia y no tener que perder aún más tiempo en el macro minijuego empresarial del ya por si bastante amplio tiempo que te vas a pegar en dicho minijuego y en el capitulo general en cuanto al equipamiento para las piernas hay dos opciones siendo la mejor de ellas las botas de dragón pues son las que más reducen el daño sufrido por cualquiera de los tres tipos de ataque físico además de ser las que más incrementan la estadística de agilidad la cual es muy importante porque cuanto más rápido sea un personaje más pronto le llegarán los turnos en los combates y por ende menos tendrán los rivales para poder atacarle y menos aún si hemos logrado acabar con ellos antes al contar con más turnos para poder atacarles con lo cual esta acaba siendo la defensa más importante más que reducir el daño de los tipos de ataques que podamos sufrir o los puntos de defensa que nos pueda incrementar el equipo en cuestión que por cierto dichas botas son las segundas que más aumentan dicha estadística el problema es que al igual que el kimono de dragón dichas botas se consiguen como recompensa secundaria en uno de los últimos pisos de la arena de batalla de Sottenborg siendo tan solo un piso antes que donde se conseguiría el kimono es decir que tendrás que superar el combate del piso 28 cumpliendo el objetivo secundario de un combate en el que los enemigos estarán a nivel 58 así que lo dicho cuando el kimono intenta conseguirlas cuando tus personajes ya estén por el nivel 50 si lo consigues fantástico si ves que no puedes acte con el que voy a mencionar ahora la otra 5 como equipamiento para las piernas son las ciber botas las cuales son las segundas que más reducen el daño sufrido por cualquiera de los 3 tipos de ataque físico las segundas que más aumentan la agilidad y las terceras que más aumentan la defensa podrás conseguir dichas botas en el taller de crafteo siempre y cuando lo tengas a nivel 2 en el cual ya lo deberías tener desde hace tiempo cada par de estas botas te supondrá un desembolso de 2 millones por lo que al tener que fabricar 4 pares te supondrá desembolsar algo más de 8 millones contando con que tendrás que comprar alguno de los materiales en la tienda de parque así que al igual que con el ciber casco esto te supondrá tener que superar 3 juntas del micro minijugón empresarial una vez hayas completado su historia y sigas manteniendo el primer puesto en el ranking empresarial lo que supondrá tener que abrir los negocios el minijugón empresarial 12 días y al igual que pasaba con la ciber armadura las ciber botas estarán en el apaño para completar lo que te queda de historia pero si planeas conseguir el platino del juego entonces si que tendrás que hacerte con el mejor equipamiento para las piernas el cual es las mencionadas botas de dragón esto en cuanto a equipamientos defensivos se refiere ahora hablemos del ofensivo es decir las armas de tus personajes yo las divido en dos tipos armas base y armas avanzadas las armas base son aquellas que podremos ir mejorando en el taller de crafteo siempre y cuando tengamos el dinero y materiales necesarios para ello claro está obviamente no todas las armas base se pueden mejorar el mismo número de veces habrá unas que se puedan mejorar más veces y otras menos en cuanto a las armas avanzadas son aquellas que no se pueden mejorar en el taller o sea que no habrá forma de mejorar sus estadísticas y permanecerán simple con las que tenían la primera vez que las vimos o nos hicimos con ellas salvo que decidamos fusionar en el taller la mejor de estas armas avanzadas de un trabajo con la mejor arma base de dicho trabajo después de haberla mejorado lo máximo posible para dar lugar a la mejor arma de dicho trabajo lo cual requiere tener el taller en el nivel 4 y ya sabes lo que se supone además que dicha mejor arma del trabajo de turno estará en su forma base porque igualmente se pueden mejorar un total de 8 o 9 veces si mal no recuerdo cosa que obviamente mejorar al máximo supone una nueva cantidad de dinero astronómica que con el minijuego empresarial tardaría su una eternidad en conseguir ya sea solo para tener una de estas mejores armas al máximo ya digamos sea 4 o 7 además de que no necesitas tener esas armas hiperpoderosas por el momento pues solo son necesarias si llevas idea de conseguir el platino del juego y para superar lo que te queda de historia bastará con que te hagas con la mejor arma avanzada de aquellos trabajos en los que tengas intención que permanezcan tus personajes en lo que te queda de historia por suerte varias de las mejores armas avanzadas de cada trabajo se consiguen en la arena de batalla de Sotimori ya sean como recompensa principal o secundaria de alguno de los pisos el resto de las mejores armas avanzadas de los trabajos restantes se pueden conseguir o bien en determinadas tiendas o bien como premios en algunos de los minijuegos como son el del béisbol el de carreras el casino los salones de juego el show y etc así que date una vuelta por ellos y si alguna de las que te interesan no las puedes conseguir ya sea por la dificultad del minijuego de turno como puede ser el béisbol o el show o por depender del azar como el casino o los salones de juego y no quieres pegarte un buen rato comprando fichas para poder intercambiarlas por el premio de turno sin tener que depender de la suerte que aparte te supondrían desembolso importante conseguirlas de esta forma te quedan un par de alternativas que te harían el apaño para lo que te queda de historia una de dichas opciones sería hacerte con la mejor arma base del trabajo de turno y mejorarla lo máximo posible aunque no recuerdo si se necesita que el taller de crafteo esté a nivel 4 para hacerle la última mejora creo que no pero no lo puedo asegurar al 100% de todas formas si para hacer eso bastara con el nivel 3 no sería muy molesto porque eso requiere invertir 2 millones en subir el taller del nivel 2 al 3 y ya saber donde puedes conseguir 3 millones fácilmente siempre que quieras por lo general las mejores armas base de cada trabajo se consiguen en las cajas fuertes que hay distribuidas por el juego así que es bien fácil que ya tengas algunas de estas ya sea de haberte topado con la caja fuerte de turno que estuviera en la calle o en alguna de las mazmorras por las que pasaste ya sean las que tuviste que pasar por la historia o la de farmeo que se desbloqueaba al inicio del capítulo 7 ya que en este tipo de mazmorras las cajas fuertes se regeneran de una vez a otra que entres en dichas mazmorras si bien sus recompensas son al azar así que no seguro que te salgan en dicho tipo de mazmorras si por un casual las vendiste se pueden comprar en tiendas o conseguirlas como premios de algunos de los minijuegos y por lo general se consiguen en el mismo sitio donde se consigue la mejor arma avanzada de dicho trabajo pero obviamente a un coste mucho menor que las avanzadas ya sea de dinero o de cantidad de puntos fichas del minijuego de turno por lo que incluso en aquellos minijuegos más difíciles o que dependen del azar se pueden conseguir sin muchos problemas si aun con todo no pudieras hacerte con estas o necesitaran del nivel 4 del taller para mejorarlas al máximo o aunque no fuese el caso pero te da pereza de tener que hacer varias veces el proceso de mejorarlas por aquello de tener que conseguir varias veces los materiales los cuales creo que igualmente no eran muchos a ir al taller a que te hagan la mejora de turno aun te ofre con par de alternativas más que te pueden servir para lo que te queda de historia siendo la primera de ellas el propio taller llevándola al nivel 3 para poder hacerte con las mejores armas de las que se pueden fabricar hasta dicho nivel de taller las armas más caras de las que de las que necesitan dicho nivel de taller para poder fabricarse solo cuestan 100.000 así que lo tendrás fácil para hacerte con ellas y aunque puede que necesites visitar varias veces la tienda de materiales del parque para poder fabricarlas al menos no tendrá que ser porque tengas que volver a por más materiales para mejorar dichas armas porque si mal no recuerdo son armas avanzadas es decir que no se pueden mejorar como última opción también puedes visitar una tienda que deberías haber desbloqueado pues involucra una de las 42 misiones secundarias que ya deberías tener completadas para la fecha y que recordarás que estaba un poco antes de uno de los salones de juego que se encuentra debajo de un puente aunque la enorme mayoría de las armas que podrás fabricar en el taller con nivel 3 son mejores que las que podrás conseguir en dicha tienda hay unas pocas de dicha tienda que son mejores que las que te pueden fabricar en el taller al nivel 3 para el trabajo de turno así que vale la pena echarle un ojo lo malo es que son bastante más caras ya que casi todas van desde casi medio millón hasta más de 2 millones lo bueno es que puedes comparar sus estadísticas antes de comprarlas ya que siempre puedes ver las estadísticas que proporciona un equipamiento tanto como los que están en las tiendas como los que ya tienes en tu haber además que puedes ver las de las armas y equipamientos defensivos que te pueden fabricar o mejorar en el taller en cualquier momento desde el menú principal pulsando en móvil y seguido en el icono de una herrería fragua así podrás compararlas y ver si te interesa más conseguir un arma para el trabajo de turno en el taller o en dicha tienda eso en cuanto a las armas que te servirán para superar lo que te queda de historia por último y para ir terminando de una vez con este extenso apartado del vídeo te doy tres últimos consejos relacionados los tres con la arena de batalla de Sotomorgue el primero de ellos es que puede parecerte un buen sitio para aparte de farmear experiencia farmear dinero pero este último no es así ni de lejos tú piensa que en total al superar los 30 pisos saldas de la arena con apenas unos 2-3 millones más de los que tenías al empezar desde el piso 1 sin mal no recuerdo por lo que incluso cuando tus personajes estén en unos buenos niveles y los enemigos de los últimos pisos no les supongan un problema superar los 30 pisos te llevará un tiempo bastante mayor que el que tardarías en abrir los 4 negocios los negocios 4 días en el minijuego empresarial y superar una junta para recibir los 3 millones de turno cuando tengas la historia de dicho minijuego superada y sigas manteniendo el primer puesto en el ranking empresarial de hecho aunque solo te dedicaras a repetir varias veces los últimos 5 combates de la arena al ser los que más dinero proporcionan igualmente tardarías bastante menos en conseguir los 3 millones en el minijuego empresarial que repitiendo varias veces esos últimos 5 combates así que lo dicho la arena de batalla es el mejor sitio para farmear experiencia para este punto e incluso el mejor sitio de todo el juego para farmear de los mejores equipamientos y el primero o segundo para farmear materiales para poder fabricar los mejores pero no para farmear dinero considera la arena como un sitio para conseguir un dinero extra mientras farmeas experiencia y que dicho dinero te ayudará a reducir un poco todo el que necesitarás para poder hacerte con los equipamientos ofensivos y defensivos que necesitarás para poder superar lo que te queda de historia pero en un sitio principal donde conseguir la mayor cantidad de dinero en menos tiempo para poder conseguir dichos equipamientos el segundo de los consejos relacionados con la arena de batalla es que ya que vas a tener que farmear varias horas en ella aproveches para cambiar a tus trabajos a tus personajes cuando ya hayan alcanzado un rango óptimo en su mejor trabajo para poder enfrentarse al jefe de nivel 50 que te impedirá avanzar en la historia por el momento si digo esto es porque hasta el rango 30 de un trabajo cada dos rangos que aumente un personaje en el trabajo de turno recibirá o bien una habilidad para los combates o bien una mejora fija de estadísticas las habilidades de un trabajo por lo general son exclusivas de dicho trabajo no se pueden usar en otro son las que están marcadas en el menú con un círculo verde pero luego cada trabajo tiene dos habilidades que son extrapolables a cualquier trabajo por lo que una vez tu personaje las haya aprendido en el trabajo de turno donde se aprende luego podrá usarlas en cualquier trabajo que le demos dichas habilidades son las que están marcadas con un círculo rojo en cuanto a la mejora fija de estadísticas cada trabajo proporciona una mejora fija de un par de estadísticas en concreto según vayamos subiendo de rangos en dicho trabajo así si por ejemplo nuestro personaje alcanza el rango 4 en un trabajo que cada dos rangos que suba hasta el 30 aumenta en 5 puntos la defensa cuando alcance el rango 4 de dicho trabajo tendrá 10 puntos más de defensa de los que tendría de normal si luego cambiamos a dicho personaje a otro trabajo que no le hayamos dado nunca y por ende tenga rango 1 en dicho trabajo obviamente tendrá peores estadísticas que las que tenía en su otro trabajo al estar en un trabajo que tiene 3 rangos menos que el otro trabajo en el que estaba pero si por ejemplo en dicho trabajo con rango 1 nuestro personaje tuviera de normal 20 puntos de defensa gracias a la mejora fija de 10 puntos en dicha estadística que recibió por alcanzar el rango 4 en el trabajo que estaba antes tendrá 30 puntos de defensa en lugar de los 20 que tendría normalmente creo que así queda bien explicado así que sabiendo todo esto deberías aprovechar cuando alguno de estos personajes esté ya entre el rango 20-25 en su mejor trabajo para cambiarlos a otro ya que aparte te irás dando cuenta que cuando estén por dichos rangos les costará bastante más que antes subir rangos aún incluso si llevan equipado en multiplicador de experiencia de dicho trabajo así que esa es la señal de que deberías ir cambiándole de trabajo al menos mientras sigas teniendo que farmear en la línea de batalla de su temor luego una vez termines de por fin farmear asegurarte de que vuelven a su mejor al menos en el que digo que es el mejor para superar la historia 20-25 es el rango que digo que necesitarán tener tus personajes en el trabajo de turno para cuando llegue el momento de enfrentarse al jefe de nivel 50 de la bamborra de turno para poder avanzar en la historia cuando ocurra lo primero pero tus personajes aún no estén en condiciones para enfrentarse a dicho jefe aprovecha para cambiarles a otro trabajo que te pueda interesar ya sea por las habilidades extrapolables de dicho trabajo le den una mayor variedad de distintos tipos de ataques a tus personajes alguna habilidad de curación o de apoyo o simplemente que le proporcione una mejora de estadísticas fijas en alguna de aquellas en las que el personaje flojea o quieras que destaque más recuerda también que para este punto del juego Adachi y Saeko ya deberían tener al máximo su amistad con Kazuma muy probablemente incluso antes de tener que empezar a farmear en la arena de batalla así que cuando logran el mencionado rango 20-25 en su mejor trabajo puedes aprovechar para cambiarlos a otro y mandarlos al banquillo porque al tener maximizada la amistad ganarán la misma experiencia que si estuvieran combatiendo y no correrán el riesgo de caer debilitados a la mínima por enfrentarse a enemigos cuyo nivel es mucho más alto que el del rango que tendrían en un trabajo al que cambiaron hace poco recuerda que con Eri podrás hacer lo mismo en cuanto completes la historia del macro minijuego empresarial pues allá sube un nivel su amistad con Kazuma por cada objetivo de la historia de dicho minijuego que vayamos superando para terminar de maximizarla cumpliendo el objetivo final de liderar el ranking empresarial en cuanto a Namba y tus otros dos personajes son los tres que más se tardan en subir su amistad por estar disponibles menos capítulos que el resto igualmente con todo lo que vas a tener que farmear en la arena de batalla vas a tener tiempo de sobra de lograr maximizar su amistad en este capítulo e incluso de cambiarles otros trabajos cuando eso suceda y tengan su trabajo principal al rango 20-25 pudiendo además mandarlos al banquillo perfectamente pues para cuando les hayas cambiado de trabajo Adachi Saeko y Eri ya deberían tener un buen rango en su nuevo o nuevos trabajos y no caerán debilitados fácilmente motivo por el que puedes aprovechar para que los tres más rezagados farmeen en sus nuevos trabajos sin riesgo desde el banquillo y recibiendo la misma experiencia que si estuvieran combatiendo el tercer y último consejo relacionado con la arena de batalla de Sottenbori que te doy es que ya que te vas a tener que pegar varias horas farmeando en ella y también varias horas más farmeando en el macro minijuego empresarial que los vayas alternando para no saturarte de tener que estar haciendo exactamente lo mismo durante varias horas porque si no acabarás hasta los juegos así que lo dicho cuando te cansas de farmear en la arena de batalla farmean el macro minijuego empresarial y viceversa y si por el proceso te tomas un descanso total de no tocar el juego durante unas horas o hasta el día siguiente para descansar del todo en cualquier tipo de farmeo tampoco estará mal todo sea con tal de que este engorroso capítulo no te quite las ganas de completar un juego del que seguro habrás estado disfrutando hasta antes de dicho capítulo y del que seguro vas a disfrutar aún más cuando derrotes a su jefe y verás lo que te queda por ver hasta el final de su historia y con esto ya sabes todo lo que tienes que saber sobre lo que te espera en este capítulo 12 y cómo superarlo así que cuando tus personajes estén finalmente en torno al nivel 50 con rango 20-25 en su mejor trabajo para la historia y te hayas hecho con los equipamientos que te indicó será hora de que por fin vayas a derrotar al monstruo de nivel 50 que te espera en la mazmorra de turno que te indica que tienes que pasar para avanzar en la historia y si bien con la derrota de dicho jefe no acaba el capítulo porque tendrás que hacer alguna cosa más como estas no tienen mayor misterio ni requieren de explicación alguna doy por terminada por fin esta ardua parte final del nudo de la historia dando con ello paso a la parte final de una historia es decir su desenlace llegamos por fin a los últimos tres capítulos de la historia en donde estaremos de vuelta en Ichinho por suerte y para compensar por todas las horas que tuvimos que echar en el capítulo anterior estos tres capítulos son relativamente rápidos ya que tienen pocos objetivos principales además que debido a hacer la limpieza de misiones secundarias en el anterior ya que a estas alturas ya deberías tener Ichinho explorada en su totalidad apenas habrá casi nada ya que nos distraiga de dichos objetivos principales así que podremos enfocarnos en ir casi a full a completar lo que queda de historia sin apenas desviarnos de los objetivos principales y más si decides hacer uso de los taxis para llegar a los objetivos sin tener que pasear por las calles ahora que puedas permitirte el coste de dichos viajes debido a que ahora el dinero ya no será un problema para ti pues ya sabes donde conseguir fácilmente 3 millones siempre que quieras lo que puede que te retras un poco en tu marcha hacia el final de la historia sea el primer jefe al que te enfrentarás en el capítulo 14 ya que es bastante duro y puede que te obligue a fermear un poco pero nada grave y mucho menos con todo lo que ya tuviste que hacer en el capítulo anterior aquí bastará con que subas a tus personajes 2-3 niveles para ponerlo en su sitio así que date otra vuelta por la arena de batalla de Sotenbori que probablemente con que vuelvas a hacer una vez más el tour completo de las 30 plantas le habrás ganado la experiencia suficiente para que tus personajes ganen esos 2-3 niveles y estén a tono para volver a Ichinho para hacer morder el polvo a dicho jefe que nos impedirá avanzar en la historia cuando por fin nos deshagamos de él y superemos lo que resta del capítulo empezaremos el 15º capítulo el cual es el último además lo haremos estando de regreso en Kamurucho una de las 3 localizaciones del juego a la cual no habíamos tenido oportunidad de volver desde nuestra estancia allí durante los 2 primeros capítulos después de un par de breves y sencillas misiones principales se nos informará de que ya está disponible la mazmorra subterránea de Kamurucho la cual es la última de las 3 mazmorras zonas de farmeo de experiencia del juego y que es una mazmorra por la que ya pasas tener capítulo 2 por temas de la historia solo que ahora tienes acceso a más zonas de la misma de las que podías acceder entonces y por supuesto los enemigos tienen mucho más nivel que antes pues están en los niveles acorde al que deberían tener tus personajes para este punto del juego y si bien dicha mazmorra es el mejor sitio para farmear experiencia de todo el juego incluyendo el postgame ya que en uno de sus combates es donde más experiencia se consigue de todo el juego no es necesario que te pases allí más tiempo de la cuenta para poder completar la historia pues dado el nivel que deberían tener tus personajes para este punto puede que incluso ni te haga falta pasarte por dicha mazmorra pero si fuera el caso bastará con que la completes una sola vez para superar lo poquísimo que te queda de historia otra cosa de la que nos informarán al poco de cumplir dicho par de breves y sencillas misiones principales es que ya podremos alternar entre el día y la noche accediendo a cierto sitio para que eso suceda esto viene bien para ciertos eventos o misiones secundarias que solo ocurran en algún momento concreto del día y que no pudieras realizar antes porque dicho evento solo ocurrirá de noche por poner un ejemplo y estuvieras en un capítulo de la historia que transcurría íntegramente durante el día finalizado dicho par de misiones y recibidos dicho par de avisos podremos inspeccionar libremente Kamurocho al contrario de lo que ocurría en los dos primeros capítulos donde solo podíamos ir del punto A al punto B reduciéndolo poco menos que a pasillos de los que no podíamos escapar aquí tendremos libertad total para inspeccionar dicha localización ciudad del juego lo que a su vez supondrá que por fin tendremos acceso a la mazmorra donde nos espera el jefe final de la historia al final de dicha amplia mazmorra te esperan tres combates contra jefes para superar la historia entre el primer y segundo combate no tendrás tiempo para curarte y deberás empezar el segundo combate con la vida que a tus personajes les quedara del combate anterior aunque obviamente sí que podrás usar habilidades sujetos de curación para recuperarte en caso de que alguno de tus personajes saliese bajo mínimos de dicho combate al superar al superar el segundo combate sí que podrás curarte antes del tercero de dichos combates el último de la historia en el cual solo participará Ichiban y para el que cambiará automáticamente a su trabajo exclusivo de autónomo el cual para la ocasión estará en un rango similar al que deberían tener tus personajes en su mejor trabajo para antes de dicho combate si bien dicho aumento de rangos para el trabajo de autónomo será exclusivo de este combate y finalizado el mismo volverá a tener el rango que tuviera en dicho trabajo antes de este último combate es decir que si por ejemplo de normal tuviera rango 10 en el trabajo de autónomo para este combate se pondrá en rango en torno a 28-30 pues es el que deberían tener tus personajes en su mejor trabajo para este punto del juego pero finalizado dicho combate y por ende la historia cuando volvamos a darle Ichiban en el trabajo de autónomo veremos que volverá a tener el rango 10 que tenía originalmente antes del combate final de la historia en lugar del rango 28-30 que le dieron para poder superar el último combate de la historia y con esto habrás terminado por fin la historia de este maravilloso juego pero antes de despedirme te hablaré sobre lo que habrás desbloqueado al superar dicha gloriosa historia para empezar te avisarán que habrás desbloqueado el modo aventura premium el cual no es otra cosa que el postgame del juego y que te permitirá volver al mapa del mismo para continuar de completar cualquier cosa que te quedará pendiente por hacer en cualquiera de las tres localizaciones ciudades del juego como misiones secundarias diario a media jornada la suñidez etcétera además nada más accedamos por primera vez a dicho modo se nos avisará de que hay una nueva mazmorra esperando a ser completada la cual si bien tiene enemigos más difíciles y con más nivel que los de la última mazmorra de la historia no deberías tener problemas en completarla incluso en tu primera visita y esta mazmorra es clave si llevas idea de conseguir el platino porque es junto con la arena de batalla de Sottenborí uno de los dos mejores sitios de todo el juego para farmear materiales para poder fabricar los mejores equipamientos defensivos así como las mejores armas y llevarlas al máximo de su potencial cosa que obviamente necesitarás para el desafío final que te esperas si es que quieres conseguir el platino del juego además dicha mazmorra también es el mejor sitio de todo el juego para farmear dinero ya que por cada vez que la superemos saldremos de ella con algo más de 28 millones de los que tuviéramos antes de entrar que además si todos estos personajes iban equipados en todos los combates de dicha mazmorra el equipamiento que aumenta el dinero ganado multiplicará por dos dicha cantidad y si además en los combates contra los jefes que allí nos esperan usamos los objetos que aumentan el dinero ganado saldremos de dicha torre con algo más de 70 millones de los que tuviéramos antes de entrar así que ya sabes porque esta mazmorra es el mejor sitio de todo el juego para farmear dinero e imprescindible si quieres el platino del juego y si quieres más información sobre el tema y cómo prepararte para el desafío final que te separa del platino y cómo superarlo no olvides echar un vistazo a alguno de mis otros vídeos sobre el juego pues encontrarás lo que andas buscando como premio por superar dicha mazmorra por primera vez se desbloqueará otra mazmorra extra más la cual es la última y el principal obstáculo que te separa del platino y es que aunque ya podrás acceder a ella hacerlo solo te garantizará una derrota aplastante pues allí todos los enemigos se encuentran al máximo nivel es decir con nivel 99 lo cual hará que en tu primera visita barran el suelo contigo y que incluso después de varias horas de farme y tus personajes estén ya con dicho nivel y rango en sus trabajos puedas acabar con el mismo resultado si los equipamientos y estrategias no son los adecuados por suerte para ti tienes mis otros vídeos sobre el juego para saber cómo farmear y prepararte para dicha mazmorra y cómo actuar una vez ya dentro de ella cuando tus personajes estén a tono para la ocasión si llevas idea de conseguir el platino mi recomendación es que aproveches la aventura premium para superar al menos una vez dicha primera mazmorra extra explorar su temor y camurocho en su totalidad ya que es bien fácil que te dejases cosas por ver y conseguir de cajas fuertes por poner un ejemplo por dedicarte simplemente al puro farmeo en el caso de la primera por encontrarse en el tedioso capítulo 12 y en el caso de la segunda que te fueras a la mazmorra final de la historia en cuanto tuviste la ocasión para ver de una vez el final o como mucho haber ido también previamente a la de farmeo de dicha localización del juego dedícate también a superar las como máximo 11 misiones secundarias restantes que te debieron de faltar por superar al completar la historia lo que involucra llevar todos los rasgos de personalidad de Ichiban al máximo y superar todos los exámenes del mini juego de formación profesional cosa que ya no te supondrá un problema debido a que tendrás fácil acceso a conseguir en poco tiempo algo más de 28 millones en el peor de los casos cada vez que superes la primera mazmorra extra y si después de completar todos los exámenes de dicho mini juego aún no has maximizado todos los rasgos de personalidad de Ichiban recuerda hacerles una visita a las chicas que aumenten los rasgos que aumenten los rasgos de personalidad de Ichiban que te falten por maximizar así como ir haciendo misiones de héroes de jornada del tipo desafío de aquellas que incrementen los rasgos de personalidad de Kasuga que te falten por maximizar aprovecha también la aventura premium para completar las UJITES la cual es bien fácil que estés a punto de completar pues el último de los UJIMON te avisan que aparece y donde localizarlo una vez has visto todos los anteriores y el último de los anteriores es el jefe final de la primera mazmorra extra así que es bien fácil que para cuando superes dicha mazmorra por primera vez ya los hayas visto a todos salvo el último que se desbloquea al ver todos los anteriores a mi solo me faltaba un UJIMON por encontrar al superar la primera mazmorra extra por primera vez para hacer aparecer al último de los 252 UJIMON y con ello recibir la recompensa que te dan por completar las UJITES AM en Kamurocho hay una tienda bastante elegante que te permite comprar la mejor arma avanzada de cada trabajo por 10 millones siempre y cuando hayamos visto dicha mejor arma avanzada del trabajo en cuestión en el sitio donde se conseguía originalmente es decir que si por ejemplo dicha mejor arma avanzada se conseguía originalmente como premio en uno de los minijuegos como el béisbol o el casino pero no vimos la lista de premios de dichos minijuegos no podremos comprar dichas mejores armas avanzadas en la tienda elegante de Kamurocho hasta que no las hayamos visto en el sitio donde se conseguían originalmente así que si quieres conseguirlas de esta manera ahora que puedes conseguir fácilmente 28 millones en el peor de los casos en lugar de perdiendo el tiempo con molestos minijuegos ya sea por su dificultad o por depender de la pura suerte ya sabes a donde acudir y que hacer que si no lo he mencionado antes cuando he hablado del capítulo final ha sido porque el querer conseguir ya solo una de estas armas de este modo te supondría tener que superar cuatro juntas del macorreo minijuego empresarial con su historia completada y mientras sigas liderando el ranking empresarial además de tener que abrir los negocios en 16 días una pérdida de tiempo teniendo en cuenta que en cuanto superes la historia podrás conseguir en poco tiempo fácilmente 28 millones en el peor de los casos por no mencionar también que para ese punto del juego deberías tener alguna de las otras armas que te mencioné que te harían el alpaño igualmente para superar lo que te quedaba de historia en caso de que no te hubieras podido hacer con las mejores armas avanzadas consiguiéndolas en su sitio original y por no mencionar que estando tan cerca del final de la historia como estarás en ese punto lo que menos querrás es tener que perder el tiempo teniendo que volver a farmear durante un rato en un macrom y juego empresarial con la historia de este completada y más y después de nada más completar la historia principal ves que podías haberlas conseguido fácilmente sin haber tenido que perder más el tiempo justo antes del final de la historia y que no las necesitabas para superarla si digo esto de que en caso de que quieras conseguir el platino del juego aproveches la aventura premium para superar las misiones secundarias restantes que te faltaron por completar al superar la historia así como completar la suridez superar al menos una vez la primera mazmorra extra y terminar de explorar las ciudades en busca de cajas fuertes y otros objetos y recompensas es por la otra recompensa que desbloqueaste al superar la historia y que deberás usar una vez hayas hecho lo que te acabo de decir en el modo aventura premium y es que la otra función a la que tendrás acceso una vez complete la historia es el modo partida nueva plus la cual consiste en empezar una nueva partida con los datos de guardado de la que ya completaste y el progreso que tuvieras en la aventura premium esto te permitirá iniciar una nueva partida en la que tus personajes conservarán el nivel y rangos de trabajo que tuviesen en la partida anterior que completaste así como todos sus equipamientos defensivos ofensivos accesorios etc también conservarás el dinero que tuvieses tanto el propio como el del macro minijuego empresarial así como los objetos y materiales que tuvieses los niveles de los rasgos de personalidad de chivan tus empleados del macro minijuego empresarial así como sus niveles así como la cantidad de suyimos registrados en las unidades y aunque puede parecer un coñazo tener que volver a hacer todo esto créeme que te ahorrará muchas más horas de farmeo hacer esto que si intentases llevar a tus personajes al nivel 99 y rango 99 para poder superar la segunda mazmorra extra del postgame en una primera partida en aras de conseguir el platino del juego para empezar al hacer uso de la nueva partida plus podremos escoger la dificultad cosa que no se puede en una primera partida podemos elegir entre normal que es la misma de la primera partida difícil o máxima lo suyo es que elijas difícil ya que la experiencia laboral recibida es muchísimo mayor que la normal lo que hará que tus personajes suban antes de rangos en los trabajos además debido a que tus personajes conservarán sus niveles rangos y equipamientos de la partida anterior los combates serán muy fáciles y te los quitarás rápido de encima aunque con el incremento de dificultad en los enemigos con la excepción sea caso del último tramo del juego desde el jefe del capítulo 13 hasta el final en el 15 pero que igualmente tendrás más que de sobra para vencerlos sin tener que farmear experiencia y además al ya saberte la historia podrás saltarte las cinemáticas todo el rato e irás a corto si te digo que hagas uso de la nueva partida plus es porque podrás volver a conseguir todos los objetos y recompensas de las distintas cajas fuertes del juego así como de los combates de la historia y como también podrás volver a hacer todas las misiones secundarias podrás volver a recibir todas sus recompensas lo que supone volver a recibir todos los multiplicadores de experiencia tanto de la normal como de la laboral de casi todos los trabajos la única excepción será el del trabajo de hostess cuyo multiplicador se consigue en una misión de RMD jornada y estas no se reinician con el uso de la nueva partida plus con lo cual solo podremos tener un multiplicador de dicho trabajo por muchas veces que usemos la función partida nueva plus así al tener dos multiplicadores tanto de la experiencia normal como de la laboral de casi todos los trabajos nuestros personajes podrán multiplicar por dos en más experiencias siempre y cuando lleven dichos multiplicadores equipados por lo que podremos hacer que suban de niveles y rangos mucho más rápidamente que en una primera partida y más al ganar más experiencia debido al aumento de la dificultad aunque esta no nos suponga un problema de lo poco que no conservarás de una partida a otra es la amistad de tus personajes con Kasua pero bueno con todo lo que vas a combatir esto no será un problema y si conservaste algunos de tus millones de la partida anterior al superar la primera mazmorra extra siempre puedes irte al bar de hostess por el que pasaste delante de camino a objetivos de la historia en el cual se maximiza la amistad rápidamente al menos con los chicos a cambio de bastante dinero pero calderilla para este punto si pasaste datos de la partida anterior con varios millones en la cartera recuerda que este método no sirve con las chicas de hecho para volver a maximizar la amistad con Eri así como para volver a tener acceso al ataque más poderoso del juego deberás volver a completar el minijuego empresarial en el que si bien no conservarás los negocios que tuvieras así como sus mejoras no te será mucho problema volver a completarlo debido a que si conservarás el dinero que tuvieras en dicho minijuego en la partida anterior así como tus empleados y sus niveles por lo que en total el superar todos los objetivos principales de la historia en una partida nueva plus así como todas las misiones secundarias el macro minijuego empresarial volver a abrir todas las cajas fuertes y recibir sus recompensas así como la de por completar la sujidez lo cual ya tendrás hecho de la partida anterior y solo tendrás que ir a recibir otra vez la recompensa que te dan por ello no debería llevarte más de 15 horas al poder superar todo fácil y rápidamente así como al saltarte todas las cinemáticas al ya saberte la historia y créeme que estas 15 horas más las que necesitarás posteriormente para llevar a tus personajes al nivel 99 con rango 99 en al menos un trabajo serán mucho menor que las que necesitarías en una primera partida donde la experiencia laboral recibida es muchísimo menor y donde solo unos pocos trabajos pueden multiplicar por 2 la experiencia laboral recibida al contrario que en una segunda haciendo uso de la función partida nueva plus donde todos los trabajos menos el de hostes podrán duplicar la experiencia laboral recibida si recomiendo elegir la dificultad difícil en lugar de la máxima al hacer uso de la función partida nueva plus es porque la experiencia recibida en los combates en la máxima dificultad apenas es un poco más que la que recibimos en nivel difícil y debido a que los enemigos estarán en un nivel muy superior al que nos indican en pantalla que tienen los combates se nos alargarán más de la cuenta y por ende nos llevará bastante más tiempo farmeando cosa que obviamente no nos interesa ya que se trata de hacer dicha morrosa tarea lo menos lenta posible así que lo dicho partida nueva plus en nivel difícil eso es todo a grandes rasgos sobre el postgame si necesitas información más detallada sobre cómo farmear y prepararte para la segunda mamorra extra del postgame la cual será el principal obstáculo que te separará del platino así como superarla una vez estés a tono para poder enfrentarte en condiciones a dicha tarea acuérdate de echarle un ojo a mis otros vídeos del juego que tengo en el canal porque encontrarás material muy útil para él y con esto doy por terminado este vídeo espero que te haya servido para superar los puntos más críticos durante la historia del juego y que te haya ayudado a disfrutar así como en general de esta pedazo de obra de arte hecha videojuego llamada Yakuza Laika Drago si te ha gustado el vídeo así como alguno de los otros dedicados a dicha obra de arte no olvides darle al like y suscribirte y nos vemos en próximos vídeos que suba de otros juegos o contenido chaotis y si te ha gustado el vídeo y si te ha gustado el vídeo